aquí tengo la presentación para que iremos tratando a lo largo de la tarde y bueno pues la intención es presentaros las ventajas beneficios en qué consiste una infraestructura virtual y bueno cuáles son los puntos que nos llevarían a llevarnos hacia la virtualización muestro la presentación donde indica como título los puntos muy recogidos sobre lo que vamos a tratar a lo largo de la tarde para empezar veremos los siguientes primeros cuatro puntos donde vamos a ver introducción a la virtualización conceptos de máquinas virtuales hardware de la máquina virtual y recursos compartidos bueno máquinas virtuales l la presentación de una máquina virtual cara a nosotros los administradores es el equivalente de la máquina física nosotros en una máquina física podemos tocar lo que son los componentes así como la placa base tarjetas diferentes que tenga la máquina el sistema operativo que luego aplicamos dentro de dicha máquina las aplicaciones o servicios que llevamos y ejecutamos dentro de dicha máquina pues todo ese conjunto sería una máquina virtual pero al carecer de lo que es el hardware físico se le ha de dotar a un cúmulo de agrupación de recursos si la de dotar de los componentes que serían el equivalente físico si en físico tenemos una cantidad de memoria pues tenemos que asignar una cantidad de memoria exactamente igual para que la máquina virtual pueda alojar ahí su sistema operativo las aplicaciones que se estén ejecutando servicios etcétera si la máquina en un físico en un tono físico tiene una cpu pues en un tono virtual exactamente igual tenemos que dotarle de una o varias cpu las que sean necesarias para que la máquina virtual y su sistema operativo y servicios procesen en dicha cpu también tenemos que dotar de otros componentes como son controladoras de discos controladoras de red diferentes componentes de conexión tales como puertos puertos usb puertos serie dispositivos varios como una unidad de cd disquetera etcétera 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 la virtualización una vez tratamos de la cantidad de hardware que sea el necesario igual que lo habíamos en físico en físico pues tratamos de una cantidad de memoria contratamos de una cantidad de cpu dotamos de unos componentes concretos para el servicio y sistema operativo que posteriormente va a correr dentro de ella pues en virtual la capacitamos la dotamos de los mismos componentes que haríamos en físico en cuanto a memoria cpu etcétera con ello podemos hacer servir un sistema operativo tanto en virtual como en físico y que éste no tenga por qué entender que está siendo virtualizado se ejecutará exactamente igual qué beneficios tenemos con ello pues que en lugar de tener en un data center o un rack tener 20 máquinas físicas por ejemplo para cada una de soporte y servicios a diferentes áreas de los usuarios como podría ser los mil servicios de dominio de directorio activo podría ser un sitio de base de datos un sitio de rt un civil de copias etcétera etcétera en lugar de tener un número de servidores físicos todos esos los podríamos tener en uno o dos servidores físicos encapsulados como máquinas virtuales aprovechando mejor los recursos ya que habitualmente el hardware viene actualmente con cpu con múltiples cores la dotación de memoria bueno pues eso es algo que cada vez hemos tendido a tener más memoria en capacidad de almacenamiento también networking etcétera estaban anteriormente o actualmente si todavía se siguen utilizando muchos servidores muy poco utilizados porque vienen dotados de una cantidad de recursos de cpu etcétera quien para lo mejor el servicio que está prestando la perdón el servicio que está prestando está sobredimensionado dicho servidor con lo cual con la virtualización en un mismo servidor metemos varias máquinas virtuales y aprovechamos mejor los recursos no sólo aprovechamos lo mejor los recursos en cuanto a ahorrarnos hardware sino también bueno pues otros costes que vienen a la utilización del hardware como la electricidad el enfriamiento de la sala las tareas de administración sobre cosas que ya no al no ser físicas no tenemos tantas tareas de administración como tendríamos ese entonces como indica la diapositiva la máquina virtual es una representación de software de una computadora física y sus componentes el software de virtualización convierte en la máquina física y sus componentes en archivos podemos coger máquinas que actualmente sean físicas y con un software del fabricante que corresponda podemos virtualizar la máquina para tener dentro de un servidor dentro de una infraestructura virtual como componente es una máquina vemos aquí una encapsulación que consta y se compone de su sistema operativo y las aplicaciones o servicios que corran dentro de ellas tenemos que asignarle recursos pues para que esa aplicación corra adecuadamente y dichos recursos pues serán la cantidad de siempre casi tenemos la cantidad de una casi tenemos tarjetas de red control de las de discos discos puertos de conexión etcétera etcétera los beneficios bueno pues una máquina física como inconvenientes entre otros tiene el de la movilidad de una máquina física para poderla mover actualmente según las necesidades poderlo mover a otra ubicación geográfica conllevaría apagar la embalar la transportarla desembalar la volverla a poner en funcionamiento y todo ese tiempo es una parada de servicios de dicha máquina con la virtualización la máquina podemos moverla de una manera más fácil podemos moverla geográficamente no sólo encapsulada a lo mejor en un dispositivo de almacenamiento usb si dentro del cupiese y pues a la decisión nuestra sino que podemos ver la máquina virtual también incluso a través de la red con las redes que tenemos hoy en día y moverla de una provincia por ejemplo a otra otro data center para ponerla más cerca de los usuarios ubicarla más cerca o bien para tareas de alta disponibilidad y poder mover la máquina como digo de una manera más rápida e incluso sin dejar de dar servicio esto lo podemos hacer porque la máquina virtual es un conjunto de archivos que ya más adelante comentar en sus funciones y estos archivos pues me permiten no sólo moverla sino incluso copiarla a día de hoy copiar una máquina una máquina física pues conllevaría copiarlo los servicios y información de datos que tuviese dentro picheros o bases de datos etcétera y también confiar de alguna manera el sistema operativo con algún mecanismo para poder en un caso de alta disponibilidad volver a una máquina nueva restaurar el sistema operativo los servicios que corrían ahí los datos que dependían de dichos servicios en una máquina virtual estar en caso lado podemos hacer las copias mucho más rápido porque cogemos los archivos los copiamos y los vamos salvaguardando las veces que hagan falta de una manera más cómoda y sencillo dice indican que las máquinas físicas tienen a menudo un ciclo de vida corto bueno esto si hacemos una comparativa con algunas máquinas que todavía nos podemos encontrar porque fuesen útiles innecesarias si nos encontrásemos con un sistema operativo antiguo del tipo windows server 2000 o incluso windows nt o windows 95 que llevasen una aplicación y ésta fuese muy necesaria para hacerla servir para una máquina o para un aplicativo de la empresa si esa máquina física deja de funcionar no tenemos actualmente componentes de hardware para poder reparar la máquina y tampoco podemos montar ese sistema operativo de esa generación en una máquina actual un sistema operativo windows server 2000 no va a reconocer lo que es una control de la sata de disco no va a reconocer tarjetas de red de gigabit no va a reconocer un montón de componentes actuales a nivel de cpu arquitectura etcétera por lo cual esa máquina tiene un ciclo de vida esa máquina física pasando la virtual podemos coger una máquina o windows server 2000 o windows 95 por ejemplo dotarle del hardware que es necesario para esa máquina en entorno virtual y podemos prolongar su vida haciendo copias de seguridad de ella inclusive mucho más allá de lo que nos provee en un entorno con hardware físico es más fácil de administrar por tanto ya que las máquinas virtuales al contar de un conjunto de archivos podemos moverlas podemos copiarlas podemos hacer todas las tareas que haríamos también en físico como apagarlas encenderlas de una manera mejor qué tipo de virtualización a día de hoy tratamos bueno pues tratamos la virtualización a nivel de servidor también trataban la virtualización a nivel de networking ya que dentro de lo que es la infraestructura virtual las comunicaciones se efectúan como se haría en el físico y tenemos que disponer a la de un número de máquinas virtuales dentro de un mismo servidor para que éstas conecten entre sí y con el exterior cada máquina tiene su propia tarjeta de red no deben de disponer por tanto interiormente de un switch también representado a nivel de software o varios switches dentro de la infraestructura los que los cuales permiten la comunicación entre las máquinas virtuales y el mundo exterior habitar sesión por tanto de red se lleva a cabo con switches virtuales dentro de la infraestructura a nivel de almacenamiento también podemos proveer de soluciones de almacenamiento virtual para poder dotar de diferentes mecanismos de alta disponibilidad rendimientos etcétera a la infraestructura y alojar ahí todos los datos de todas las máquinas y de los usuarios y también podemos estar por la virtualización de escritorio donde podemos coger los escritores de los usuarios es es que tienen cada uno para trabajar virtualizárselos dotarles con el tiempo de un sync client el costo cuyo costo mucho más bajo y las tareas de administración son muy simples sustituir uno por otro y que las máquinas de los usuarios también sean virtualizadas dentro de servidores físicos como estamos hablando de virtualizar servidores windows servers por ejemplo con ello por las máquinas virtuales con estarán instalando también de esa alta disponibilidad de los mecanismos de de despliegue por parte nuestro para desplegar máquinas virtuales de una manera más rápida y por una disposición de los usuarios etcétera una máquina virtual como indica es una invitada invitada dentro de un servidor físico y consume recursos de ese servidor físico si el servidor físico tiene 512 gb de ram y yo le digo a la máquina que tiene 4 gb la máquina va a consumir 4 de esos 512 gb se le asignará y los consumirá lo mismo en cuanto a cpu si le indicamos la cantidad de servicios virtuales que tiene que tener la máquina si el servidor físico tiene 32 núcleos o cores y la máquina la dotamos de 4 pues consumirá 4 y así constantemente por tanto es una invitada dentro del servidor del servidor físico que lo vemos aquí representado de esta imagen sobre el cual se ejecuta un sistema operativo que es el hipervisor y este supervisor gestiona el acceso por parte de las máquinas virtuales a los recursos tenemos en el dibujito máquina virtual 1 2 y 3 y éstas van a usar en caso de que sea necesario y compitan por un recurso como puede ser la red si las tres compiten por la tarjeta de red pues el hipervisor en este caso será el que gestione no si fuese una cola de impresión gestione el acceso a esa tarjeta de red física con qué prioridades inclusive y cuál es el orden en el que van solicitando a las máquinas virtuales el acceso a la red física toda esa control y gestión se lleva parte por parte del servidor físico con el sistema operativo que corre dentro del hipervisor arquitectura física virtual comparativa vemos una comparación donde la arquitectura física tiene a día de hoy 64 bits utilizamos prioritariamente los 64 bits a nivel de servidor independientemente de que luego sea un procesador de una firma un procesador de otra en los dos entornos es exactamente igual en encima de lo que es la arquitectura de hardware con todos sus componentes se ejecuta el sistema operativo y en el caso de un entorno físico el sistema operativo es el propietario de todos los recursos es el propietario de los núcleos cores cpu que se encuentran dentro de la arquitectura de la cantidad montante total de memoria de la cantidad montante total de almacenamiento etcétera en el lado de la derecha vemos en la representación donde la arquitectura física es igual es un servidor físico encima corre un sistema operativo que es el hipervisor y sobre el hipervisor en lugar de correr aplicaciones corre máquinas virtuales si en el lado de la izquierda donde dice el rectángulo aplicación en naranja una aplicación como abrir un pdf por ejemplo conlleva un consumo de memoria este se aloja en las páginas y soldas de memoria correspondientes físicas pues cuando yo abro una máquina virtual de las tres que tengo ahí en esa representación pedir una cantidad de ram mayor que la que pide el pdf seguramente y en base a la cantidad que pida se le asignará unas celdas y páginas de memoria para que surten pues ubicaría el sitio operativo de la izquierda ubicaría las aplicaciones y servicios en la memoria y en el lado de la derecha el imprevisor sistema operativo también ubicaría las cantidades asignaciones de memoria que van a pedir cada una de las máquinas virtuales equiparándolas o comparándolas con lo que haría una aplicación en el lado físico las máquinas virtuales comparten los recursos físicos aquí entendiendo suponiendo que tenemos una única tarjeta de red en el caso de que las tres máquinas virtuales decidan utilizar el recurso de red según lo vayan solicitando irá enviándose por parte del hipervisor a la tarjeta de red física el control sobre el componente físico lo lleva a cabo el hipervisor en cambio en un tono físico pues el control sobre la tarjeta de red lo llevaría al sistema operativo windows que en ella se ejecutará todas las máquinas que están aquí están compitiendo entonces por los recursos de cpu recursos de memoria recursos de red recursos de almacenamiento etcétera bueno a nivel de uso del hardware cómo interactúa la virtualización con la cpu las memorias las redes y el almacenamiento examinaremos la configuración de una máquina virtual y trataremos también archivos y componentes que conforman una máquina virtual bueno virtualización de la cpu realmente la cpu no se llega a virtualizar lo que es una familia de cpu una generación de una cpu intel o de amd es presentada tal cual a la máquina virtual va a ejecutar en ella como si lo hiciera en físico pero dotándole de la cantidad de cores que nosotros indiquemos si a nivel físico nosotros tenemos cuatro núcleos o cores o cpu ya la máquina virtual le asignamos una como vemos en la primera que tenemos en el dibujito pues de los cuatro solamente asignará uno usará uno en el caso de la siguiente máquina usará dos en el caso de la siguiente usará cuatro ocurrirá que las máquinas virtuales que estamos viendo aquí al utilizar la cpu pues utilizarán un balanceador un balanceo de carga sobre dichos cores que los gestionarán al hipervisor repartirá la cantidad de cpu virtuales sobre la cantidad de cores que existen para conectarlos nada más que arranquen las máquinas y poder utilizar dichos cores en el caso de que lo necesiten en el caso de la arquitectura física bueno pues esa dotación de cores podría estar incluso sobredimensionado nosotros estamos ahí por ejemplo de cuatro cores si la aplicación que corre sobre el sistema operativo que vemos en el ejemplo sólo necesita un core pues a esa aplicación y a ese servidor le sobran otros tres y bueno están ahí pero que la aplicación no te necesitaron ni poderlos utilizar no se estarán sin utilizar durante todo el tiempo de vida de ellos servicios sin embargo el lado a la derecha esos mismos cuatro colores son mejor utilizados estamos repartiendo la carga de distintas máquinas que están arrancando ahí sobre los distintos sobre los distintos cuatro colores que tenemos en total si las tres máquinas arrancan estarán necesitando una suma de 7 por eso núcleos o hilos sin embargo físicamente tenemos cuatro habrá algunas máquinas según los servicios virtuales que estén usando el mismo nuestro mismo core o hilos que de otras máquinas virtuales si la máquina procesa bueno pues si procesan varias a la misma vez gestionar el acceso al core el improviso si las máquinas no están procesando pero cuando están ejecutándose tienen conectado el hilo es de cor es exactamente igual que el físico pero bueno no está utilizando dejará y lo puede utilizar otras herramientas virtuales de otras máquinas el uso de la memoria bueno pues en el caso de la izquierda la cantidad de memoria que podamos tener en ese servidor lo mismo podría estar sobredimensionada y que la aplicación que corran este sistema operativo haga un poco uso de esa memoria en el lado de la derecha el mismo la misma arquitectura supongamos incluso la misma cantidad de memoria estaría mucho mejor aprovechada al poder introducir meter distintas máquinas virtuales que éstas estén consumiendo la cantidad de memoria compitan por la memoria física y haremos un mejor uso sin desperdicio de recursos de esa herramienta en el lado de la izquierda una aplicación al ejecutarse lo primero que ocuparía memoria en el lado de la izquierda es el lado del sistema operativo y a continuación la aplicación o aplicaciones que ejecutáramos y los servicios que se ejecutaran irían usando espacios y celdas de memoria en el lado de la derecha el supervisor también ocupa una cantidad de memoria como el sistema operativo de la izquierda cada máquina virtual a medida que la arranquemos se le dotará y asignará de esa cantidad de memoria que tiene asignada si la máquina le dijimos un giga pues se ha de ubicar el físico un giga para esa máquina virtual para la siguiente dos y para la siguiente ocho luego de cada una dentro de ellas cada máquina virtual tendrá su propia paginación de memoria dentro de ese giga o dentro de esos dos gigas dentro de esos ocho gigas para poder dar al alojamiento a las aplicaciones y servicios que cada una de ellas independientemente tenga a nivel de networking en una arquitectura física bueno pues la aplicación que tenemos en el lado de la izquierda solicitaría comunicación a través de la red supongamos que la aplicación es un navegador web se lo solicita al sistema operativo y se pone a través de lo que es el protocolo de cp y p encapsula la información la paqueta en las diferentes capas de transporte de red y de enlace de datos y envía la información la trama la envía a través de la tarjeta de red en el lado de la derecha la tarjeta de red no deja de ser más que un puerto de paso un lo conocemos algunas veces como la procesión bridge o bien lo podemos conocer como en otros casos de networking como un puerto troncal a través del cual pasar a los diferentes tráficos de las diferentes trabas pero las tramas las monta cada máquina virtual cada máquina virtual al igual que el físico uno pues utilizará su tarjeta de red utilizará que es virtual utilizará su propio protocolo de cp y p cada una de las tres máquinas que tenemos aquí de su propio protocolo y lo que hacen es enviar las tramas ya hechas al suite virtual el cual en el caso de que tenga que asignarle el dicho suite virtual tenga asignarle una etiqueta de bilan para salir por retroncar se la asignará permitiendo la comunicación con el exterior y trabajando como si fuese un suite físico para poder dotar de las diferentes comunicaciones entre máquinas virtuales y entre máquinas virtuales y en torno físico o viceversa a nivel de comparación de los sistemas de archivos bueno pues en la parte física exactamente igual en el sistema operativo que vemos en el lado de la izquierda es el propietario de lo que es el almacén de datos o la lume en este caso la vida lógica disco duro y lo gestiona ese sistema para mí es decir lo único que puede permitir luego que mediante su propio sistema de ficheros compartir compartir directorios con volúmenes o carpetas como vemos aquí cada sistema operativo utilizaría suyo windows mtfs linux se utiliza xd4 y un y utiliza ufs y es el propietario como digo de todos los sectores donde se guarda la información todos los bloques en el lado de la derecha la virtualización a nivel de bien web con su servicio de almacenamiento mps puede proporcionar el acceso simultáneo por parte de dos servidores o de incluso más al mismo almacén de datos a la misma luz esto lo permite mediante un sistema de bloqueo de bloques en lugar de tener y bloquear toda la unidad para poder usarlo no tendría ninguna necesidad de utilizar compartición de directorios salvo que montemos algunos otros sistemas de ficheros como puede ser nfs o bien utilicemos virtual sun que es otro mecanismo distinto o los volúmenes virtuales de este caso de dios encapsulación de la máquina virtual bueno como indicaba cada máquina virtual al crearla consta de un número de archivos ese número de archivos van a proporcionar información diferente que hará que la máquina virtual pueda funcionar dichos archivos van encapsulados si no indicamos lo contrario todos en el mismo directorio para que la máquina virtual los utilice y los tenga ubicados esos carpetas o directores pueden ubicar a su vez en el sistema de almacenamiento pues como vemos aquí en el lado izquierdo o mfs nfs virtual sun o volúmenes virtuales antes de ver lo que son los archivos de máquina virtual y los adaptadores de red virtuales vamos a ver un poco lo que es un escenario de un notacenter virtual y así cambiamos un poco la teoría a algo más visual visual ok me 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 Aquí estamos viendo el portal, portal de administración de acceso a un datacenter. Podemos tener varios datacenters. Lo he minimizado para que podamos ver de que eso lo estamos ejecutando en una máquina. En este caso es un Windows Server. Dentro de dicho Windows Server, pues tenemos, no tiene por qué ser un Windows Server, puede ser un Windows 10. Tenemos las diferentes aplicaciones que tengamos y entre las aplicaciones tenemos un navegador. Por ese navegador y la dirección URL correspondiente, que la vemos aquí representada arriba, accedemos gráficamente a la interfaz de administración centralizada de los diferentes datacenters que tengamos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un datacenter que conlleva la recopilación de todos los elementos de recursos que vaya a necesitar. Todo el networking de ese datacenter. Podemos equiparar el datacenter que tenemos ahora con un datacenter, por ejemplo, concreto, en Madrid. Pues el datacenter de Madrid, incluso podría haber varios datacenters en Madrid. Podemos crear otro datacenter. Pues creamos otro datacenter. Y le llamamos datacenter, por ejemplo, Valencia. No tenemos ahora mismo ningún recurso para meter dentro de él, pero podríamos meter dentro servidores y supervisores y sus máquinas virtuales también. También su networking, también su almacenamiento, etc. Podemos clasificar, por tanto, tantos datacenters como necesitemos a nivel de interfaz de aquí, de gestión, de administración. Y luego, como digo, incorporar dentro de ellos el distinto networking, distinto almacenamiento, etc. Que veremos en el datacenter que tenemos de ejemplo, que no va a ser mención a ningún nada concreto, sino que indica simplemente el sitio A. Dentro de dicho sitio A, tenemos servidores, tenemos máquinas virtuales, tenemos redes, almacenes de datos, etc. La primera representación que nos muestra es un clúster. En este caso lo ha llamado clúster 1. Podemos renombrarlo. Podría ser clúster de Valencia o podría ser clúster Madrid. El cual agrupa servidores físicos. Cada representación de cada servidor físico lo vemos aquí. Cada servidor independiente tiene un nombre, que nosotros le habremos asignado. Tiene su dirección IP y gestiona el acceso a la memoria por parte de las máquinas virtuales. El acceso a las CPUs que él tenga. El acceso a los almacenes de datos que él tenga, o por lo menos vea. Y el acceso al networking o tarjetas de red que él dispone. Vemos aquí la representación de dos agrupados. Como digo, vemos aquí un dibujo agrupado en el concepto de clúster para que en el caso de que uno de los servidores, por ejemplo este, dejara de funcionar las máquinas virtuales que en él se encontrarán y ante una criticidad pasarían a trabajar en el otro servidor. Aquí vemos un poco más abajo la representación de máquinas virtuales. Distintas máquinas virtuales. Vemos una pequeña ventana que representa la consola. Esta, por ejemplo, no está arrancada. La podemos arrancar. Y en el momento que puede ir proyectando imágenes las veremos también en una consola pequeña. Y luego podemos ampliar para gestionarlas. Y esto sería visualmente, vemos aquí el logo del sistema operativo arrancando, sería visualmente la representación a nivel de arquitectura de un datacenter. En el datacenter habrá servidores que pueden ser autónomos, y servidores que pueden ser parte de un clúster. Por ejemplo, aquí tenemos una opción de una máquina o un servidor más. En este caso es un servidor nuevo que queremos añadir, por ejemplo. Y esto es un servidor totalmente nuevo. Servidor que, por ejemplo, hemos comprado, hemos adquirido para montar un clúster, para un propósito concreto. A lo mejor para alojar a escritorios virtuales. Mientras que el otro clúster está alojando servidores virtuales. O propósito para gestionar escritores virtuales con tarjeta gráfica 3D, por ejemplo. Ya que incorporaremos a lo mejor en este servidor físico una tarjeta gráfica 3D, etc. Los distintos fines que se nos ocurran. El caso es que esto es un servidor de una marca que hemos comprado. Le hemos instalado el sistema operativo, el pervisor, y disponemos de sus recursos. Sus recursos son la memoria, la CPU, los buses de comunicación para los distintos puertos, como puerto serie, buses de comunicación para almacenamiento, el almacenamiento que tenga dotado este servidor, las memorias que tenga este servidor, etc. Tenemos una representación del mismo a la derecha, donde indica la cantidad de consumo de CPU que está teniendo, la cantidad de memoria que está realizando, la cantidad de almacenamiento que tiene disponible, y aparte de tareas tales como apagarlo, reiniciarlo, etc. Vemos aquí, como digo, un resumen de todos los recursos de todos los recursos de este servidor. No, me deja esto. Ampliado. A nivel de máquinas virtuales todavía no tienen ninguna. Suponemos que esto es un servidor totalmente nuevo. A nivel de almacenamiento, tampoco tiene, más que el almacenamiento que tenga local. Y a nivel de networking, tiene una serie de networking configurado montado aquí, que lo han dejado ya hecho para algún tipo de ejercicio de laboratorio, que podemos nosotros hacer servir. Ahora, más adelante, ir explicando fines, finalidades y funcionalidades que podemos obtener con las redes y con los servicios que nos proporciona adicionales la virtualización. Por tanto, esto de momento es un servidor nuevo autónomo. Y nosotros aquí tenemos, pues, un clúster con dos servidores físicos. Dentro de dichos servidores físicos, máquinas virtuales. Vamos a agregar una máquina, un servidor para que lo veamos. En el datacenter, por ejemplo, se produce esa adquisición del servidor nuevo. Y le indicamos aquí SX03. No sé si me responderá DNS. Si no me responde, pues lo busco por 6D. No puede contactar con el servidor específico SXL3A. Y si no, probaré con la IP. Ahora sí. Estamos cubriendo el servidor al datacenter. Y lo tenemos disponible para los fines, como digo, que sean necesarios. Lo podría haber agregado al datacenter de Valencia. Lo podría haber agregado a los sitios donde nosotros creamos oportunos para luego dotarles de networking o almacenamiento. Y máquinas virtuales. Si queremos este servidor ponerlo en funcionamiento, lo podemos sacar de modo mantenimiento. Y ya a partir de aquí podríamos crear máquinas virtuales en él. Vamos a crear una máquina virtual o varias. Una máquina virtual. Podríamos implementar desde plantilla, clonar una máquina virtual, etcétera, 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 etcétera. Podemos clonar una máquina virtual. Por ejemplo, esta máquina que es un sistema operativo conocido, Windows 10. Entonces, si le decimos clonar a otra máquina virtual, vamos a intentar indicarle el servidor, el nombre de máquina virtual. Y podemos clonarla en este servidor. No hemos seleccionado almacenamiento. No, no tiene almacenamiento suficiente para nada. Ahí después lo veremos. Almacenamiento, por ejemplo. Aquí tenemos almacenamiento. Nos personalizamos el sistema operativo. Y veremos en breve cómo la máquina la podemos clonar y tendremos una máquina exactamente igual con diferentes fines. Por ejemplo, si tenemos que hacer un desarrollo donde hemos de actualizar el ERP de la empresa, podemos de actualizar el servidor de correo de la empresa. Pues no necesitaríamos hacerlo ni en máquinas nuevas, que no va a ser el mismo resultado, ni tampoco sobre las máquinas actuales que están en producción. Podemos clonar ese servidor de base de datos, ese servidor de ERP. Y si fíjese falta algún servidor más o servicio como Active Directory, y hacer las pruebas sobre lo que sería real, pero sin molestar a lo que es la producción. Aquí tenemos la máquina Windows 10 Clone, no le quedará mucho para completarse. Me está indicando que no tiene asignada ninguna red, eso se lo podemos asignar. Y como veis, con la facilidad de hacer simplemente clic derecho, hemos clonado una máquina. Si es muy grande, tardará más, tardará un poco más de tiempo en clonarla. Pero hemos, de una manera sencilla y rápida, hemos clonado una máquina para los fines que hicieron falta. Veamos un poco la arquitectura que nos dota, es un servidor. A nivel de servidor, tenemos ahí una cantidad de recursos. Nos dota de adaptadores de almacenamiento, que tenemos físicos, dispositivos que tengamos conectados de almacenamiento. Tenemos aquí varios, para poder hacer servir en el caso del ejercicio laboratorio que tenemos. Tenemos la configuración de caché del servidor, puntos de conexión, los protocolos en point, para conexión con sistema de almacenamiento, etc. A nivel de networking, vemos aquí una representación de switches. Tenemos un switch, el cual está dotado de dos tarjetas. Y dentro de él tenemos las diferentes agrupaciones. Aquí tenemos un tráfico para B-Motion, tenemos un tráfico para almacenamiento. Y tenemos un tráfico de la zona donde está el autosoporte a las máquinas virtuales. En el caso del tráfico de almacenamiento, de máquinas virtuales... No, las máquinas virtuales están conectadas a otro switch diferente, ponemos aquí, y a una tarjeta de red diferente de la que tiene el switch arriba. En el caso, entonces, de los switches, podemos dotar todos estos rectángulos que vemos aquí, son la creación de diferentes tipos de tráfico. Vamos a suponer que queremos crear una agrupación de puertos con una bilán de tráfico determinada. Le decimos aquí, no sé, red de meseta. Indicamos el número de bilán. Y ya disponemos de dicha agrupación de puertos, como la hacemos en físico, creemos agrupaciones de puertos donde pinchar las máquinas. Vamos a escoger la máquina virtual, que nos decía que no tenía asignación de red. Vamos a su settings. Y en lo que es el adaptador de red, podemos decirle dónde conectarlo. Adaptador de red 1. Lo podemos conectar, por qué me parece. Pratico de conectar al de... A donde se encuentra la otra máquina virtual, pero... Esto es porque la máquina la he clonado en un servidor donde no he creado esa agrupación de puertos. La agrupación de puertos a nivel de switch, he de recrear los dos servidores por igual. La he creado en un servidor, pero en el otro no. Voy a crearla aquí también. Hemos indicado antes como etiqueta de viral la 20. Y ahora seguramente sí. Ahora sí aparece. Red de mesetas. Con lo cual, esta máquina la tenemos conectada a una agrupación de puertos, cuya agrupación de puertos, en el caso de tener que enviar la información por el puerto troncal, lo va a hacer a través del etiquetado con la vila en 20. Para poder llegar a los destinos a través de los enrutamientos que correspondan. Bueno, hemos visto entonces... Como a nivel de servidor, el servidor tiene un switch o tiene varios switches para acometer los distintos tipos de tráficos que sean necesarios. Vemos, por tanto, un tráfico aquí para máquinas virtuales, un tráfico para almacenamiento, un tráfico, un tráfico para, como indica, BIMU8. BIMU8 lo que nos va a permitir es mover la máquina encendida entre los dos servidores. Vemos esta máquina Windows 10. Podemos abrirla. Vamos a ponerla un poquito más pequeña. Y vamos a mover la máquina. Movemos la máquina de servidor. Esta máquina actualmente está ejecutándose, como nos indica aquí, en el servidor número 2. Vamos a moverla al servidor número 1. Cambiar recursos de computación solamente. De acuerdo, no cambiamos nada, nada más que consumos de memoria y CPU que pasarán de consumirlos en el servidor SX2 a consumirlos en el mismo. La máquina se está cambiando de servidor, sin embargo, sigue estando operativa. Vemos aquí que podemos abrir el navegador. Sin embargo, se está moviendo como indicada de servidor. Está cambiando de un servidor al otro. Estos servidores, bueno, pues en el caso de que tuviésemos, por ejemplo, que realizar una parada del servidor etiquetado como número 2, porque tenemos que hacer una telemantenimiento, tenemos que asignarle más memoria o tenemos que cambiarle un componente, etc., etc., pues sacamos las máquinas virtuales. Entonces, que tenga este servidor número 2, que lo hacemos aquí, en máquinas virtuales. Él tiene todavía un par de ellas, tiene la máquina Linux y la máquina Windows 10 clonada, pero las podemos sacar al servidor número 1, dejar completamente vacío el servidor número 2 y pararlo para las tareas que necesitemos. Mientras tanto, todas las máquinas virtuales seguirán corriendo en un mismo servidor. ¿Por qué nos dota en este laboratorio o ejercicio nos dota de un par de servidores? Entonces, para alta disponibilidad. Una de las ventajas a nivel de virtualización es esa alta disponibilidad. Si cae el servidor, ahora mismo tenemos aquí una máquina que se llama Linux 1. Vamos a ver si está habilitada la alta disponibilidad. Alta disponibilidad, pues no está habilitada. Acabo de habilitar la alta disponibilidad entre servidores. Vamos a mirar de provocar un mecanismo de alta disponibilidad donde la máquina Linux, que está encendida, corriendo en este servidor número 2. Vamos a ejecutarle. Querría apagar la máquina, pero no me deja el laboratorio. No lo tiene impedido. Para ejecutar un apagado a la brava o un reinicio al servidor y ver cómo la máquina, en este caso, que está corriendo este servidor, se parará porque no ante una situación de error crítico. Si se para el servidor físico, la máquina virtual que dentro de él corre también deja de tener memoria, CPU y energía, pero reiniciarán el servidor que indica aquí como número 1, que es el miembro que conforma un clúster con el servidor número 2. Con ello, bueno, pues nos dota de alta disponibilidad. ¿Qué ocurriría también incluso a la hora, como decía, de mover la máquina? Bueno, pues ese servidor que indica SX1 podría estar en una ubicación geográfica. El servidor SX2 puede estar incluso en otra ubicación geográfica. Así que si tengo una red que me lo permita, como veis, hemos podido mover una máquina de un servidor a otro. Podemos moverla aquí. Se estará moviendo también. Ya nos indica aquí como etiquetado que voy a utilizar el servidor 1. Y prácticamente la única máquina que queda ahora mismo es esta sola. Vamos también al servidor 1. Con lo cual ahora mismo el servidor número 2 carece de máquinas virtuales, él no tiene ninguna. Lo ideal es que si tenemos un entorno en producción, un par de servidores como mínimo, bueno, pues estos dos funcionen y repartan el trabajo y no tengamos un servidor ahí vacío, sin hacer nada y perdiendo recursos de él. Repartimos las máquinas y podemos colocar dos máquinas en un servidor. Cuando digo dos, pueden ser tantas como soporte el servidor. Si el servidor físico soporta 50 máquinas virtuales, pues podemos meterle 50 máquinas virtuales. Todo dependerá de la cantidad de recursos que tenga físicamente. Si tiene mucha memoria, tiene mucha CPU, tiene mucho almacenamiento y su servidor grande, pues podrá soportar un número alto de máquinas virtuales. Aquí en el ejercicio tenemos cuatro, pero que estas cuatro pueden ser, entre los dos, pueden ser 200 máquinas virtuales. Repartirlas entre los dos, y en el caso de que uno de los servidores fallara, tanto el SX1 como el SX2, las máquinas deberían de tener espacio para correr todas en un solo servidor físico, cuando nos dan proporcionándonos con ello, como digo, alta disponibilidad. La migración también podremos copiarla, ya que la máquina virtual, como indicaba, no deja de ser más que un conjunto de archivos. Si miramos el data center y miramos en ISCA, así que creo que es donde están. Aquí vemos carpetas de máquinas virtuales, tenemos esas de Windows 10 que tenemos encendidas, y esta máquina pues consta de un número de archivos que estamos viendo aquí. Tiene archivos de registro, tiene archivos de índice de hardware, donde aparece la cantidad de hardware que tiene la máquina. Por aquí, es este. Este tiene una relación, pues, de la cantidad de hardware que tiene esa máquina. Tenemos los archivos designados para instantánea, tenemos el archivo que representa la BIOS de una máquina, etcétera, etcétera. Vamos a ver que eso es así, es cierto. Vamos a abrir la consola de la máquina. Listo. Antonio comenta que el servidor es X03, indica una llamada de atención. ¿No es un código de error importante? No, es una advertencia. Cuando tiene un código de error importante aparece en rojo, y en amarillo es una advertencia. Podemos mirar la advertencia que tenemos en el summary. Como todavía no me he puesto con él, dice que no tiene datastores configurados. Pues, habría que conectar los datastores que tiene el mismo el otro servidor. Al meterlo dentro del clúster, tendremos que dotarlo de los almacenes de datos que tengamos aquí representados en el clúster. Dice ponerlo junto con los otros servidores y crear un nuevo público de recursos. Dice que no tiene red de redundancia de la red de administración. Dice que el servidor, la gente de HA, no está encontrando un error y no puede instalarse o configurarse. Dice que la alta disponibilidad no puede ser configurada en el servidor porque no tiene datastores mutados. Bueno, pues los datastores que tienen ahora mismo estos servidores, los podemos ver aquí. Estos servidores tienen datastores y es casi datastores NFS. Y se los vamos a presentar al servidor que tenemos ahí. Clic derecho. Esto. Esto es porque no tenemos las redes montadas. Montamos el adicional, a ver si me parece, si me parece. Y este. No me parece posible porque seguramente no tendrá las redes completadas. Vamos a ver las redes que tiene este servidor y lo completamos. A nivel de networking, switches virtuales. Está conectada la red de administración, la red de almacenamiento. La red de Vimotion. Aquí no tiene nada. Habrá que hacer una migración de estas redes. A ver cómo las tiene este servidor. Baje de almacenamiento. De Vimotion. De almacenamiento. Tenemos aquí que tiene una IP 10102052. Y este. 1010102053. Por tanto, ya tiene signo de una dirección de IP. Si nos venimos a usar networking. Selecciono el switch. Voy a conectar el servidor número 3. Agregar el servidor número 3. Esto es un filtro distribuido. Voy a agregar el servidor. Nuevo servidor 3. Voy a indicar las tarjetas de red. Tarjetas de red que comparten los otros. Tenemos 0, 1, 2 y 3. Voy a cancelar el momento. Y mirar las tarjetas de red que comparten los otros. Así no. Tienen las tarjetas. 0, 1, 2 y 3. Que están conectadas a... Tienen conectadas la 0 y 1. Y la 3 la tiene disponible. Vamos aquí de nuevo. Agregar el servidor. Y así no. En las tarjetas de red. Quiero que lo quito así Para no volver a traer para atrás Y mira, así distribuida Asignamos un grupo Región de motion Seguramente será este Este es el de Storage Nos migramos a un producto de almacenamiento Y este es el De tráfico de red Y ya dispondrá de almacenamiento Vamos a ver ahora si el almacenamiento Todo esto estamos saliendo de lo que es el Tiene el disco local Tiene la red Tiene el DNF ya completado Vamos a añadir el disco Como 10, 10, 20, 60 10, 20, 60 Más que escanea de almacenamiento Como dispositivo ya vemos aquí Ahora sí que vemos el almacenamiento de Discussing Ahora sí ya tenemos los mismos redactores que los otros Poco a poco como vais viendo Ahí el de Administración Estamos incorporando un servidor nuevo Incorporando la red ya existente Incorporando el almacenamiento ya existente Aún todavía nos da un derroto de advertencia El estado de Bueno Esto Reconocerlo We're warning Vamos a reconfigurar H.A. para él No sé Me falta pantalla Solución El almacenamiento lo tenemos Ya se ha ido la red Con esto acabamos de incorporar un tercer servidor A nuestro clúster Y así sucesivamente Hasta un máximo de 64 servidores Por cada clúster Un entorno de este tipo Podría llegar a soportar El servidor que lo gestiona todo Podría llegar a soportar unos 2.000 servidores De este tipo 2.000 servidores como estos tres Y un total de unas 25.000 máquinas virtuales Solo por cada uno de ellos Con lo cual Si el hardware Es decir La cantidad de memoria Que tienen los servidores físicos La cantidad de almacenamiento Que tienen físicamente La cantidad de mi porte Que tienen físicamente los soportar Podemos llegar a incluir Y poner en sentidas ahí 25.000 máquinas virtuales Y 2.000 servidores físicos Todo en el mismo datacenter O distribuido en varias dos Por ejemplo Ahora la máquina Windows 10 Si queremos moverla A este Al servidor 3 Pues lo mismo que hemos hecho antes La arrastramos Cambiar de recursos de computación De memoria, CPU Y red Finalizamos Y ya pronto Nos va a decir que están Al servidor 3 Esto está abriendo No sé si falta ahora Y esta máquina de aquí Bueno pues No tiene conectividad internet Pero si fijáis Que la estamos moviendo Yo puedo seguir trabajando con ella Y la estamos moviendo ¿Dónde la estamos moviendo? No lo sé Igual la estamos moviendo A casos centímetros O la estamos moviendo A kilómetros de distancia Que se puede encontrar En el servidor número 3 Y sigue operando Sigue dando trabajo A los usuarios Mientras la estamos moviendo En breve nos diría ya Que se encuentra Veis En el servidor número 3 Físico Por tanto La virtualización Nos ha proporcionado Una forma Donde vamos a incluir Diferentes máquinas virtuales Esta es una máquina Que hemos clonado Podríamos haberla creado Nuevo Dentro de ese Sistema operativo Podemos colocar Las aplicaciones Que sean de la empresa Y podemos dotarle Del primer mecanismo De alta disponibilidad Que ya es Pues poderla mover Entre servidores O en el caso De que uno de los tres Servidores fallara Los otros dos Asumen las máquinas Que tenemos ahí Las que hayan Y seguir operando Habrá un corte De servicio Por el tiempo De arranque De la máquina Pero podemos disponer Si queremos ir más allá Incluso a alta disponibilidad Ya nos podremos ir A alta disponibilidad Del propio servicio Montar un clúster De SQL Entre dos máquinas Un nodo recibiría De SQL En este servidor Y el otro nodo Por ejemplo Recibiría De este servidor Así que si uno De los dos servidores Deja de funcionar El servicio de SQL No sufre Ningún tipo de pérdida Ni conectividad Sino que a nivel De clasterización Interno propio De servicio De clasterización Y de clasterizar El servicio de SQL Sigue dando Alta disponibilidad Eso Los distintos grados De alta disponibilidad Google En este caso El hipervisor O hiper V El que toque Nos proporciona Alta disponibilidad Del hardware De la máquina virtual No de su contenido El contenido Ya es otra cosa Que nosotros Tenemos que ver Con otros mecanismos Diferentes Pero de lo que es El hardware Sí En cuanto a la cantidad De hardware De la máquina Pues si Nos vamos a la setting De la misma Vemos aquí Que la máquina virtual Tiene una CPU Pero podríamos ponerle dos Es el tope Que tenemos máximo Porque no tiene Tres más CPU En este entorno Tenemos una cantidad De un giga Pero podemos ponerle Yo que sé Tres gigas De RAM Disco duro Tiene asignado Veinticuatro gigas Pero podemos aumentarlo A cuarenta y ocho Por ejemplo No cabe Es muy grande Lo metemos a treinta Ahí se merece Luego vemos que tiene asignado Una controladora de disco Exactamente igual Que tendríamos Como controladora de disco En un equipo físico Podríamos cambiarla Podríamos utilizar Otro tipo de controladora Si la máquina Es muy antigua Pues utilizaría Una de estas dos primeras Muy antigua Decía yo Al principio De la presentación De hoy Windows Server 2000 Por ejemplo Windows NT O Windows 95 Utilizaría Controladoras más antiguas Como vemos aquí En el Boost Logic O el SI Logic Para leer Si la máquina Es de una Generación Más reciente Como es un Windows 10 Un 8 Un 7 Etcétera Utilizamos una controladora El SI Logic O bien ya podemos utilizar Una controladora de disco Propia Un software Porque todo lo que tenemos ahí Es software Propio de uno Luego como adaptadores de red Tenemos aquí Una tarjeta de red Conectada a un portgroup De red concreto Podríamos desconectarla Como haríamos Con una tarjeta de red física Quitándole el latiguillo Y desconectándolo Haciéndole el clic derecho Y deshabilitar el componente Tenemos una unidad de DVD Tarjeta de vídeo Dispositivos Podemos añadir más dispositivos Pues igual No sé Se nos ocurra añadirle Otro disco duro Que este es muy grande Porque tiene espacio Aquí suficiente De 5 GB Me permite hacer Hacemos clic en OK Arrancamos la máquina Haremos su consola Para poderla ver Parece una plataforma Luego que es un ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Con lugar debo Venga, nos vamos a hacer un mixador de dispositivos y discos para ver las unidades que hemos ampliado y hemos añadido. Esta máquina es exactamente igual que la anterior en cuanto a direccionamiento IP, en cuanto al identificador de seguridad del sistema operativo, en cuanto a las diferentes firmas que pudiera llevar, la MAC address de la tarjeta de red, exactamente igual. Es un clon, porque lo hemos hecho así, es un clon del anterior que estaba encendido. La máquina encendida, incluso encendida, la hemos podido clonar. Por lo tanto, si yo quiero recrear un SQL para actualizarlo, no sé, de SQL 2012 a SQL 2016, clono el servidor de SQL, lo pongo en una red aislada para que no me entre en conflicto con la original, y en dicha red aislada yo procedo a hacer todas las pruebas necesarias para actualizar SQL 2012 a 2016, por ejemplo. Vamos a ver el administrador de discos. Vemos cómo está agregando el disco de un nuevo, de 5 gigas, y también vemos la ampliación que hemos hecho del actual, del disco C, donde ponía 24, yo le he puesto creo que 30. Lo podemos ampliar. Vamos a ver. Y hemos extendido una unidad con esa facilidad, a diferencia de cómo lo tendremos que hacer en físico. En físico igual tenemos que añadir otra unidad, o tenemos que buscar de particionar las LUNS, etc. Aquí las tareas se convierten en más rápidas. Nuevo volumen. No voy a tenderme a ponerle una etiqueta anidada. Y vemos que el disco segundo que yo he añadido, como adición de hardware, lo tenemos aquí. El disco de 5 gigas. Con esa facilidad, lo único que necesitamos son recursos suficientes. Si a la máquina yo le digo de ampliarle 5 gigas de memoria RAM, tengo que tenerlo físicamente. Exactamente igual me ocurrirá si quiero ampliarle más discos. Necesitaré discos físicos o espacios en discos físicos para poder ampliar los discos virtuales de la máquina virtual. Si quiero añadirle más CPU, tendré que tener CPU. Yo no puedo ponerle 4 cuando físicamente me decía que solamente había 2. Pues si físicamente hay 2, lo único que le puedo dar a la máquina también son 2. No le puedo dar más de lo que tiene. Pero siempre y cuando tengamos recursos físicos suficientes, podemos ir ampliando máquinas o podemos ir creando máquinas nuevas para ponerlas a disposición lo más rápido posible. Esta va aquí, vamos a pararla ahora un momento. A ver, en preguntas. Vale, preguntáis si la ponencia queda disponible para ver en otro momento. Pues no lo sé, mi compañero dirá si está disponible. ¿Se podría reducir el disco sin problema también? Bueno, siempre y cuando el sistema operativo lo soporte. Para poder reducir un disco, en este caso un disco virtual, lo tenemos que hacer con herramienta de línea de comandos. Pero para ello, el sistema operativo que corre dentro tiene que soportarlo. Si su Windows Server 2008, por ejemplo, no permite la reducción de disco. Que es un Windows Server 2012, si te permite una reducción de disco. Podemos hacer un string del volumen y hacerlo más pequeño. Entonces, para ello tendremos que ir primero al disco, al volumen. A ver, primero 5. Esta que está encendida. Y irme a la unidad de disco aquí. No es un Windows Server, pero no sé ahora si Windows 10 permite reducirlo. Sí, permite reducir el volumen, donde el volumen es de 24, pues le voy a reducir a 20, por ejemplo. Dice, introduce el tamaño montante total que quiere reducir. Vamos a poner 4.000 nada más. ¿Ves? Ahora me sobra este espacio de volumen. Por lo cual, el sistema operativo me ha soportado que yo lo reduzca. Luego tengo que irme, con la máquina parada, tengo que irme al disco virtual y reducirlo. Comandos, sí, con la submica de FaceTool, por ejemplo, para reducirlo. Por tanto, primero tiene que soportar el sistema operativo de correo adentro y luego hacerlo a nivel virtual. Me habéis preguntado también, ¿la hora del servidor no es la correcta? ¿Puedes explicar cómo definir la zona horaria? A ver, ¿la zona horaria a qué te refieres? ¿A la zona del sistema operativo hipervisor? Jesús Fariña me ha preguntado. Voy a cerrar este momento. A ver, a nivel de aquí, del hipervisor, nosotros podemos configurar lo que es el servicio de hora. Si no es lo que yo he entendido, tú me lo dices. Podemos configurar la zona de hora. Y aquí vemos que podemos utilizar un servicio de NTP, que en este caso está apuntando a la dirección IP interna, 1, 2, 1, 6, 8, 100.1, como servidor de NTP. Podríamos poner coma y poner la dirección IP de otro servidor de hora externo, incluso si tuviésemos el de afuera a internet, un NTP server, hora rediris, por ejemplo, la IP de hora rediris, o incluso el nombre hora.rediris, si tuviésemos resolución de NTP, lo podemos incluir detrás. Luego, en cuanto a lo que es hora, tú me preguntas con la zona horaria, aquí no coge zona horaria, en este caso solamente tenemos que coja la hora de un servidor de NTP. Tener el servicio en ejecución, y luego de qué manera se va a ejecutar el servicio. Si se va a ejecutar lo que entendemos como en Windows, por ejemplo, el servicio de inicio automático, dice iniciar y detenerse con el servidor, o poder iniciar y detenerse manualmente, tendríamos que ir siempre, que los reiniciáramos al servidor, a arrancar la hora nosotros manualmente. Pero aquí, en cuanto a la zona horaria, no tenemos establecido ningún formato de zona horaria, ya que coge la hora de un NTP server y es diferente a lo que tú me estás comentando, donde a nivel de hora de Windows sí que podemos... Esto lo he apagado yo. Aquí sí que podremos ejecutar el sistema de zona horaria aquí. Luego las horas... Es muy importante que lo tengamos sincronizado, ya que disponemos de un servicio de servicio de sesión único, single sign-on, y este, al igual que Kerberos, de Active Directory, tiene su latencia, su margen, por decirlo así, de diferencia horaria con respecto al servicio de directorio. Aquí sí que tenemos lo de la zona horaria. Es muy importante para el tema de los servicios de dominio, para poder proporcionar una seguridad a nivel de Kerberos, pues establece en Kerberos una latencia de tiempo, es decir, más o menos cinco minutos el control de dominio, y si no es así, la máquina pierde la relación de confianza. Significa que no ha contactado con el servicio, el maestro PDC para proporcionarle la hora, o control-domain control para proporcionarle la hora. Y aquí sí que podríamos cambiarle la zona horaria a la máquina, para que la zona de aquí de Europa, por ejemplo, coincida con la zona horaria de la otra ubicación geográfica donde tendríamos el otro. Pero a nivel de hipervisor no se tenía contemplado esto porque tampoco es importante. No tiene, o no tenía un servicio de directorio, salvo single sign on, el cual, bueno, pues permitiría, me permitiría la autenticación o no, pero... A nivel de administración... Tenemos single sign on, con configuración, y aquí, a nivel de token, sí que tenemos, veis, una tolerancia de confianza donde es diez minutos. Kerberos tiene cinco minutos de margen, y single sign on, en el caso de VMware, tiene una diferencia de diez minutos por encima o por debajo, en la tolerancia. Más preguntas que me habéis dicho. ¿Se podría reducir el disco sin problema también? Sí. ¿El servidor? ¿Si el supervisor puede servir como servidor NTP? A ver, ¿puede servir como servidor NTP? Lo que ocurre es que yo no lo aconsejo. Te explico. Si el servidor es el que proporciona la hora a las máquinas virtuales, y el servidor, por algo, se le va la pila que tenemos en placa físicamente, lo que nos ocurrirá es que veremos que el supervisor le da una hora, incluso una fecha de mes y año, la que tenga, por Dios, aplicada como primaria. Si perdemos la pila y nos dice que es el año 1999, la máquina, al coger la hora de ahí, va a tener el año 1999 la hora que tenga el servidor. Con lo cual, lo más probable es que si no atiende a pedir la hora correctamente, al no va a encontrar la máquina, no va a entrar en un... No va a autenticarse contra un Active Directory dicha máquina servidor o dicha máquina cliente Windows 10. Por lo tanto, yo lo que aconseguiría es que si tenemos una infraestructura donde tenemos, por ejemplo, Active Directory, pues tenemos el maestro PDC de los roles de Active Directory, en el cual le habilitamos que éste tome la hora de referencia de un servidor externo, coja la hora, el maestro PDC le pasa la hora a los demás domain controllers, y los demás controllers se la pasan a las máquinas, una jerarquía organizada de sincronización horaria. La máquina, en este caso virtual, en lugar de coger la hora del SX, que la coja de los domain controllers. Y los SX también la cojan de los domain controllers. Si tenemos una topología de Active Directory, es un ejemplo, ¿eh? Si luego tú no quieres pasar por ahí y tener otro sincronismo, pues tú eliges cuál. Pero teniendo Active Directory te puede servir de referencia horaria para toda la infraestructura completa de dispositivos, servicios, sistemas operativos, etcétera, que tengas. ¿Qué más me habéis preguntado? ¿Qué herramientas utilizarías para expandir más almacenamiento en Linux? Para expandir más almacenamiento en Linux. ¿Dentro de lo que es el sistema operativo Linux? Si es dentro del sistema operativo Linux, lo desconozco. No soy un administrador de Linux, por lo tanto, tampoco te voy a poder explicar cómo, porque aunque sea muy básico, no utilizo dicho sistema operativo. Francisco pregunta, dice, si tengo varias datacenters, ¿cómo hago para levantar la consola de VF? ¿La consola de VF? ¿Cómo vamos a levantar la consola de VF? ¿Te refieres a la de un SX? ¿O la consola que tenemos ahora mismo de la máquina virtual? ¿O la consola del datacenter entero con el V-Center? No sé a qué consola me pregunta, Francisco Javier. Mientras dice, ¿podrías indicar cómo crear una red de aislada para levantar una máquina clonada sin problema y poder acceder a ella desde una IP en concreto? Sí, como estaba indicando antes. Entonces, si yo quiero ahora mismo, por ejemplo, vamos a irnos a cambiar de pantalla. Yo todavía me pierdo un poquito con el cliente nuevo. Estoy más habituado a los clientes antiguos. Pero bueno, cuestión de buscar solamente dónde están las cosas. Aquí, a nivel de networking, de sitios virtuales, ya sea en este. Porque aquí, si lo hago en un suite virtual distribuido, tengo que irme a la zona de switches. Aquí, centralizada. Y si lo hago en el suite estándar, lo hago en cada uno de los servidores. Antes he creado esta red de mesetas. Vamos a crear aquí, y luego, si queréis, lo hago en el distribuido. Vamos a crear aquí una red de aislado. La red va a ser para máquina virtual. No hace falta incluso ni que le ponga VLAN, porque no va a tener ninguna tarjeta de red asociada. Y voy a crear un suite virtual de nuevo, incluso. Que no va a tener ninguna tarjeta. Sí, me aseguro, ¿veis? No tengo ninguna tarjeta de red física. Me aseguro de que, me adverte de que no haya adaptadores físicos. De que no va a ir a ningún lado. No hace falta que le ponga VLAN. Como nombre le voy a poner red aislada. La he creado en el servidor 1, he de crearla también en el servidor 2, y también en su vez en el servidor 3. Porque como es un suite virtual estándar, tengo que hacerlo en los tres. Puerto de máquina virtual. Nuevo switch. Sin tarjetas de red físicas. Red aislada. Es un detalle importante a tener en cuenta. Tienen que llamarse, en el caso de shift shift virtuales estándar, tienen que llamarse igual. Red aislada con las dos primeras en mayúsculas. No. Vale. Máquina virtual. Un nuevo switch. Sin alargar de red como indicaba. Red aislada. Y lo repito en el tercero para que lo tengamos a nivel de alta disponibilidad. También lo tengamos así. Añadir un networking. Máquina virtual. Switch virtual nuevo. Sin tarjetas de red. Y esto va a ser una red aislada. Como me preguntabais. Red aislada. Vamos a ser más imaginativos todavía. Vamos a inventar. Vamos a cambiar el nombre a la máquina. Y la máquina la voy a renombrar. La voy a llamar. SAP. Aunque sabemos que no tiene. Ese es aplicativo. Y vamos a renombrar esto también. Y la vamos a poner aquí. SQL. Server. Bueno. Pues ahora nos piden actualizar el SQL. O actualizar el aplicativo. El RP de la empresa. Vamos a colonar las máquinas que dependen. Clonamos a máquina virtual. Esta es la máquina SAP. La vamos a poner en cualquiera de los servidores que tenemos en el clúster. Vamos a poner aquí SAP Clone. La ponemos en el símbolo 1, por ejemplo. En el nivel de almacenamiento lo guardamos en este que tenemos un poco más de espacio. Pero si analizamos el sistema operativo. No. Siguiente. Siguiente. Ahora, antes de arrancarla, le cambiaremos la tarjeta de red. Voy a clonar esta otra. La voy a llamar SQL Clone. La voy a poner en el mismo servidor u otro, da igual. Donde queramos ubicarla, siempre y cuando haya recursos. A nivel de almacenamiento. Todo esto lo va a ir. Y vamos a quedar sin sitio. Sin suficiente espacio. Y esto también es suficiente espacio. Estamos ahí. Vamos ahí. Vamos. Vamos a reunir. Y bueno. y a cancelar creo que había un almacén de datos más por asignar vamos a ver si lo puedo asignar y lo utilizamos almacenamiento nuevo data store del tipo de MFS como que sea, me falta mandar datos, todo nuevo no, no me dio la luz ¿por qué no tenemos almacén? a nivel de almacenamiento a nivel de almacenamiento esta controlada es casi de 2 ¿por qué no te lo paso? ¿por qué no me permiten? ¿por qué no me permiten? ¿por qué no having presence en la vida? ¿por qué no se eyeballs, cerchio o faço? ¿por qué no me permiten? ¿por qué no con metal en la vida? ¿por qué no lo아� sellan la vida? Gracias. Debería ser lo que mágicamente. Ya entienden. Vale, nos queda por clonar la de SQL. La clonamos como SQL Chrome. Vamos, yo soy un servidor. Como almacén de datos pongo esta. Venga, ahora que tenemos las máquinas clavadas, que aparecen con su nombre, SQL Chrome. Esta que ya se ha terminado. La cambio de esa red que estábamos diciendo antes. La cambio de la red aislada. Y la que estamos clonando, que a ver si ya ha terminado ya. No, todavía no. Cuando termine ahora de clonar. También la conectaré a la red de aislada. Y si las arrancamos. No era esta, era esta, era esta. SQL Chrome. Bueno, conecto en la red de aislada. Estas dos ahora mismo. Estas dos máquinas. SAP Clon y SQL Clon. Están en la red de aislada. Lo pone aquí. ¿Ves? Esta. Y esta. Y esto. Como la red de aislada no tiene ninguna tarjeta de red física. No van a parar en ningún sitio. Solamente se ven ellas dos entre sí. ¿Que me indican que actualice el ERP? Bueno, pues lo hago con una máquina exactamente igual que la que tengo en producción. Porque es exactamente igual. Y toda la batería de pruebas que yo necesito hacer lo estoy diciendo en mi entorno real. Y lo mismo me ocurrirá si lo que tengo que actualizar es la base de datos del ERP. Si he de hacerlo, pues veréis las incongruencias que me encuentre, los parches que tenga que habilitar, aplicar las normas que me diga el fabricante tanto de una parte como de otra que tengo que aplicar en este entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que se nos ocurra que podemos necesitar, en lugar de hacerlas en nuestro entorno productivo, lo hacemos en un entorno, como indicaba, de máquinas cloneras. Cuando ya tengamos todo nuestro documento indicando todos los pasos a seguir para una actualización correcta, iremos el visto, bueno, pues destruimos esas dos máquinas, la de SAP Clon y SQL Clon, y procederemos directamente ya a tener todos los pasos para ejecutar las máquinas productivas y actualizarlas. ¿Qué más me preguntabais? Luciano me pregunta, ¿qué versión de Benware está utilizando para los servidores, SX o SXI? Está utilizando SXI. El kernel SX era el antiguo. Aquello entonces era cuando, al instalarlo, se veía el icono de Red Hat, la figura del hombre con el sombrero de Red Hat, y eso cambió pues con la versión del kernel nuevo, donde hicieron la migración para indicar la diferencia a la I. Pasaron a utilizar un Sucellinus como kernel. Algún momento yo creo que esto tendrá a utilizar su propio sistema operativo, FOTOM, que ya empiezan a utilizarlo en el vCenter. Dice, ¿sigue siendo necesario un servidor que gestione una infraestructura con los tres servidores? Sí, necesitamos un punto central donde administrar todo. De una manera centralizada, que en este caso es el vCenter. Si nos vamos a otras plataformas, como por ejemplo P2B, pues también es lo mismo. Necesitamos el System Center Virtual Machine Manager para gestionar todas las redes desde un único punto, etcétera, etcétera. A ver, Diego, me pregunta, ¿puedo explicar un poco cómo en ese momento que muchos están trabajando remotos desde casa? ¿Las empresas están utilizando ese servicio de virtualización? ¿Pueden utilizar equipos portátiles desde casa? ¿Los viejos o los nuevos? ¿Pero el desempeño será el mismo para los dos tipos de ordenadores? ¿Y cómo va la banda ancha en ese caso? ¿Puedo comentar un poco cómo una empresa puede ser un buen plan de desarrollo para poner en práctica la virtualización de sus ordenadores, siendo que tiene ordenadores y servidores físicos? Para lo que es una conexión de los usuarios, podemos tender a coger la máquina del usuario y montarla virtual. Ahí tenemos un Windows 10, un par de Windows 10, uno que ya había, otro que yo he clonado, y cada usuario puede tener su Windows 10 aquí virtualizado, consumir los recursos que consumirían físicos. Si a un Windows 10 le dotamos 8 GB de RAM, pues consumirá sus 8 GB de RAM. Si no los consume, los puede incluso el hipervisor equilibrar y repartir entre los demás que no lo estén utilizando y se lo vayan solicitando, etcétera. La gestión de recursos, como decía al principio, la gestión del hipervisor. Podríamos coger, por tanto, vuelta otra vez al principio y clonar o montar un Windows 10 y tanto Windows 10 como fuese necesario para cada uno de los usuarios. ¿Cómo se asignaría luego a las máquinas? A los usuarios que se conectan. Mediante un cliente y con un servicio de VMware que se llama Horizon View, permitiría la asignación, la autoasignación automática de escritorios a cada usuario. Pues este escritorio es de Marta, este escritorio es de Laura y cuando se acredita en el portal de Horizon View, Marta, se le asigna su escritorio virtual siempre. Podría ser que no, que fuese un pool flotante de máquinas, que fuesen todas exactamente iguales, con las mismas aplicaciones, etcétera. A nivel de autenticación con Active Directory y una GPU se le puede redireccionar las carpetas dependiendo del inicio de sesión, de qué usuario le corresponde. Todo eso en cuanto a, si queremos coger las máquinas físicas y montarlas en virtual, montarlas con el servicio Horizon View, los consumos son los que a nivel de memoria, CPU, etcétera, hagan dentro del servidor físico las máquinas. Pero luego los consumos de tráfico con Horizon View se pueden reducir muchísimo. Yo utilizo un protocolo mejorado del DRDP. El protocolo para lo que son los refrescos de pantalla utiliza PC, una P, una C, over y P. Con este protocolo lo único que se envía de refrescos de pantalla son los píxeles que ha cambiado. Si el usuario está moviendo el cursor, pues solamente se enviarán los píxeles de donde se vaya moviendo el cursor. El resto de pantalla estática no se envía. Si el usuario está escribiendo en un renglón de algún documento, pues solamente se enviarán los píxeles de aquel renglón que está modificando. El resto de píxeles al permanecer estáticos no se envían. Por tanto, el consumo de tráfico de refrescos de pantalla a través de la red con el protocolo PC over IP de Horizon View se reduce muchísimo. Si no queréis optar por ese entorno donde estamos utilizando máquinas virtuales Windows 10, podremos utilizar servidores, lo que hemos conocido en el pasado, como servidores terminal server virtualizados. Y estos servidores terminal server ofrecer sesiones de conexiones remotas a través de RDP y conectarnos a lo que hemos conocido siempre como servidores de terminal server. Solo que en lugar de hacerlo desde dentro de la empresa, pues se les abre las conexiones o las VPN necesarias a los usuarios para que se conecten. Luego, a nivel de sistemas operativos, aparte de VPN, pues se pueden montar VPNs Direct Access, por ejemplo, con Windows Server, que montan los VPN antes de que la máquina inicie sesión incluso, por lo cual la máquina está en casa, con Direct Access se conecta al servidor, se autentica en el Domain Controller, como lo harían presencial dentro de la empresa, obtienen las GPOs, obtienen las pertenencias a grupos, se autentica correctamente, escoge la hora del Domain Controller y la máquina está dentro del dominio como lo estaría físicamente en la empresa. Son las dos opciones que se me ocurren, la de virtualizar o bien el escritorio completo del usuario o bien utilizar un terminal server. Eso ya es decisión vuestra de cuál es la mejor. En muchos de los sitios, parece que vayamos hacia atrás, pero en muchos de los sitios que voy viendo se está atendiendo a la opción de terminal server, ya que, bueno, los costes que puedan tener a nivel de recursos de memoria, CPU, disco y red, esos miles de Windows 10 virtualizados dentro de los servidores físicos, las tareas de mantenimiento, el que tengamos también miles de licencias de Windows 10, etc., etc., pues igual tienden a comprar licencias terminal server y utilizar terminal server toda la vida. Esto es sobre la pregunta que me hacía Diego. Son las opciones así que os puedo indicar, ¿eh? Virtualizar el escritorio o utilizar terminal server. Si me pidieses a mi opinión, terminal server. Y luego ya queréis utilizar un producto más allá de terminal server, ¿no? Pues os hablará Citris. Pero que podamos utilizar terminal server como su broker una conexión, ya ni siquiera ni con VPN para no complicarle al usuario, sino una conexión basada en certificado para autenticarnos con el certificado en el portal del terminal server broker y acceder adentro de la web. Vale, a nivel de... Lo que se utilizaría a nivel de VMware es la virtualización de los servidores terminal server, la virtualización de los servidores SQL, de ficheros, etc., etc., etc. Luego aliviaría la parte de carga del sistema comparativo de Windows 10 pasando a sesiones terminal. Francisco Javier me pregunta la que tenemos ahora mismo. No sé qué me quería decir con esta frase. Luciano se refiere a vCenter. Sí, necesitamos vCenter. Necesitamos vCenter para poder administrar de forma centralizada y poder dotar de distintas características de funcionarios como, por ejemplo, Dynamic Result Scheduler para equilibrar los recursos entre servidores. Si tenemos la licencia entre el cloud cloud, o bien el primer escenario de alta disponibilidad lo tenemos que montar desde un cluster, por tanto, la configuración de la alta disponibilidad yo la he configurado aquí. Así que para poder montar un cluster yo necesito un vCenter, un montor cluster y dentro del cluster meto los servidores que necesite. Que luego el vCenter no está. La alta disponibilidad seguirá funcionando, aunque vCenter no esté. Pero el primer paso, la previa, he tenido que montar el cluster desde el virtual center. Antonio, disculpa la ausencia, pero al ver que se podía consultar otro momento, me despido. Felicidades. Gracias. Ancho. Buenas tardes. En el caso de un cluster la alta disponibilidad garantiza la continuidad del servicio en caso de crash de la máquina en el momento de su tamaño. No. Si la máquina falla a nivel de contenido, falla el sistema operativo y te da un pantallazo azul, o te entra un cryptolocker, o te entra algo, bien, la alta disponibilidad no te ofrece alta disponibilidad del contenido, te ofrece alta disponibilidad del hardware virtual. Cuando hablamos de alta disponibilidad del hardware virtual, volverte a proporcionar memoria para que la máquina arranque, CPU para que la máquina arranque, accesor al almacenamiento para que la máquina arranque y conectividad de red para que la máquina se pueda conectar. Es decir, te proporciona alta disponibilidad de hardware, pero no el contenido. Para el nivel de contenido, de dotar con algún mecanismo, por ejemplo, de alta disponibilidad, un clúster de Microsoft y montar el servicio SQL, Exchange Server, o lo que corresponda en ese clúster, tendrás dos nodos. Pueden ser activo, masivo, activo, activo, depende de cómo te permita el servicio montarlo y cómo tú también decidas, porque a veces tienen las dos posibilidades, y dotar entonces al servicio de alta disponibilidad. Pero VMware soporta alta disponibilidad de hardware, no de contenido. Vale. Rubén, ¿puedes comentar cómo encaja la tecnología VDI y VMware en estos conceptos? Bueno, pues, creo que lo explicaba antes. Necesitamos un servicio, una licencia adicional, Horizon View, que se ejecuta y conecta contra Virtual Center para poder luego conectar con los diferentes sistemas operativos, máquinas virtuales, Windows 10, y asignarse a los usuarios cuando estos vayan iniciando sesión. Que sea auténtica Marta. Pues Marta tienes que darle a la máquina 7. Siempre. Tienes que darle a la máquina 7. O no, o has montado un pool de máquinas y la primera que toque por random se le asignará a Marta. Eso ya dependerá de cómo decidas montar la asignación de máquinas y luego, si la máquina es dinámica, tienes que proporcionar al usuario del mismo entorno siempre. Por tanto, el perfil del usuario tiene que estar redirigido en un servidor de ficheros, en lo que es los redireccionamientos de carpetas también, etcétera, etcétera. Rubén, entiendo que no es lo mismo que publicar máquinas de sistema operativo cliente. lo que está haciendo es publicar máquinas virtuales de sistema operativo cliente. No lo sé, a mí me escribe si no me preguntas. A ver, no te consigo entender y me quieres decir otra cosa. Dice, Labs, ¿cómo ves comparativamente bien Word, Bird o OpenStack? No puedo hablar de esos dos porque no los he utilizado. cada entorno tiene sus ventajas y desventajas. Hay quien habla muy mal, por ejemplo, de Hyper-V, Hyper-V bien montado con sus mecanismos de system center, etcétera. Claro, yéndonos a la parte de arriba, es un mecanismo también potente. Hyper-V, a ver, no entendemos Azure, que es un monstruo, ¿no?, a nivel de alojamiento, no lo entendemos con otros servidores que no sean los suyos, de Microsoft. por tanto, todo dependerá del nivel de gestión nuestra y para que yo, a lo que lo hagamos servir. Pero no puedo decirte qué diferencias con Bird o OpenStack porque no los he utilizado. Sí que he utilizado mejor VMware, he utilizado Hyper-V, pero estos dos no. ¿Se puede programar un snapshot? Sí. Se puede hacer, seleccionamos una máquina, por ejemplo esta. y yo me voy a su apartado de supervisión de la máquina. Tengo por aquí tareas. Si voy un poco más lento es porque me pierdo un poco con la interfaz nueva, ¿eh? Puedo cambiar a la antigua, pero ya que estamos aquí os lo enseño que también se puede hacer. y... en tareas, porque no me permite aquí. Ah, en otra interfaz y aquí, ¿no? en otra interfaz. un gran video, un gran video. un gran video. en Configure no debe estar sí, pues mira, tareas programadas ha cambiado aquí antes estaba en el otro apartado tareas programadas de la máquina virtual, vamos a crear una nueva tarea programada y como tarea programada puede ser una tarea de encendido de la máquina, para encenderla a ciertas horas de apagada de la máquina, para apagarla a nivel limpio con un shutdown con comando enviado a través de la software podemos reiniciarla también limpiamente podemos apagarla bruscamente, podemos suspenderla podemos resetearla, podemos tomar un snapshot y podemos decirle que tome un snapshot no sé, lo queréis poner martes una descripción para lo que sería asignado dicho de snapshot y frecuencia le ponemos aquí una vez o diariamente o semanalmente dentro de semanalmente los martes a la hora que lo queremos realizar siguiente podemos guardar también la memoria si esta está encendida podemos pausar el sistema el sistema de ficheros del sistema como para tu invitado esto es como indicarle cuando se hace una shadow copy o no obstante en el nivel de Windows decirle detén los procesos que está realizando y por qué me da un error porque no me lo dice bueno como veis este es el sitio donde podemos programar también es un laboratorio algunas veces con cosas cerradas para que yo no pueda tocar ciertas cosas no voy a entrar en profundidad ahora lo que sí es la pregunta que me decíais como tener programada todas estas acciones que veis aquí incluso podemos clonar una máquina si quieres tener clonada el SAP y el SQL para mañana lo programas para que sea durante esta noche y cuando llegues mañana lo tendrás clonado vale más preguntas que me queréis hacer dice Walter confirme si he comprendido correctamente considerando que tengo HA activado y correctamente configurado suponiendo que tengo una máquina virtual residiendo en el server 1 si este falla físicamente la máquina sigue funcionando no la máquina volverá a arrancar por tanto si suspendemos de energía este servidor que es que aquí no me dejaba lo tengo lo tengo prohibido ah mira este sí que tenemos en el server 1 a ver en el servidor 1 como máquinas virtuales tenemos las de linux encendidas ¿eh? ¿veis? servidor 1 las máquinas de linux encendidas vamos a reiniciarlo porque si no luego no tendré la capacidad de encenderlo no tengo la consola de acceso a este servidor por tanto en lugar de apagarlo lo voy a reiniciar pero sin una razón en un momento u otro veremos como este servidor se va a reiniciar entonces las máquinas que tenemos aquí pasarán a otro servidor a ver si me deja bien se reinicia siguen estando en el 1 ¿veis? servidor 1 que es el que hemos mandado a reiniciar está pensando 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 ¿veis? las máquinas Walter me preguntaba ¿veis? se han parado porque al suprimir la energía de este servidor también deja de dar memoria y CPU ahora están arrancando ves en el número 2 la alta disponibilidad lo que me ha proporcionado es arrancar la máquina en el servidor 2 o en el servidor 3 que son los que están disponibles pero claro al portar el suministro al servidor donde estaban corriendo estas dejan de tener también suministro no solo eléctrico sino de CPU memoria la alta disponibilidad la volverá a arrancar pero si durante el apagado brusco el contenido de la máquina me da un error un pantallazo azul un modo prueba de fallos o algo de eso no me no me lo aseguraríamos ¿no? ahí tenemos que nosotros tener a nivel del sistema operativo y del servicio que corre dentro otros mecanismos de alta disponibilidad diferentes la alta disponibilidad aquí es de hardware ¿has perdido CPU memoria red y disco? eso es hardware lo he perdido ¿por qué? porque el SX1 ha dejado de funcionar entonces yo te vuelvo a dar otra vez memoria CPU red y disco lo que ocurra dentro no me compete por decirlo así vulgarmente ¿ves como están arrancando? yo creo que ya han arrancado esta está en el número 2 y esta también está en el número 2 en algún momento esta terminará de reiniciar y se volverá otra vez a poner en producción cuando termine pues volveremos a tenerlo otra vez disponible lo que sí puedes hacer antes de programar una parada del servidor es moverlas por ejemplo tú quieres ahora mismo parar el servidor 2 bueno pues coge las máquinas que tienes encendidas y las arrastras a un servidor que esté encendido las arrastras aquí es el que sigue cambiar de computación la red todo sigue estando igual y voy a arrastrar la otra el adaptador 1 usa una parada red que no es compatible y no se sirve desde la red pero está bonita por ejemplo en el network nos opondría un virtual más y otro ahora terminará de mover también esta podemos sacar estas dos ya tenemos el servidor 1 nuevamente disponible porque le di a reiniciar saco las máquinas como estás viendo encendidas o apagadas las cambias de servidor y una vez lo tengo vacío para que este no vuelva a coger máquinas lo introducimos en modo mantenimiento modo mantenimiento asegura de que no va a poder arrancar ninguna máquina virtual mientras él está en modo mantenimiento se arranca o se rellice un número de veces indefinido incluso ves que se han puesto las rayitas como de obras amarillas y negras indicando que se vio estos mantenimientos y ahora yo lo puedo apagar para cambiarle el disco duro o ampliarle la tarjeta de red o limpiarlo si quiero limpiar sus ventiladores fuentes hacer un poco de mantenimiento y cuando lo tenga listo arrancado de nuevo lo saco del modo mantenimiento y una vez fuera del modo mantenimiento ya puedo moverlo otra vez máquinas y en breve aparecerá la máquina conforme que ya la he movido fijaros con qué facilidad estamos moviendo las máquinas ¿por qué podemos mover máquinas con esa facilidad? porque no estamos cambiando la de almacenamiento si una máquina ocupa 4 teras y yo he de moverla de un almacén a otro el copiar pegar de un fichero de 4 teras tendrá un tiempo depende de la velocidad de los discos de la velocidad del write del pull de discos que esté montado etcétera etcétera tardará un tiempo pero lo que estoy moviendo solamente es memoria y CPU le estoy diciendo al mover esta máquina que está ahora mismo en el servidor 3 si la muevo al servidor 2 aquí al indicarle que voy a cambiar solamente la computación va a coger la memoria la va a copiar la memoria que está utilizando la máquina en módulo de memoria físico la va a copiar del servidor 3 al servidor 2 luego la CPU va a ser un desconecta y conecta clic clic también vuelvo a cambiar de CPU física tan fácil como conectar y desconectar y a nivel de almacenamiento las máquinas no se están moviendo si yo la cambiara de almacenamiento veis aquí change esto era solo y la cambiara de almacenamiento el almacenamiento es más pesado que mover CPU memoria el servidor es que le quiero moverse aquí compatibilidad prioridad de movimiento y la máquina es nada en breve estará en el servidor 2 sin dejar de operar como os decía aquí tenemos la máquina la representación de la consola y no ha dejado de operar ya está en el servidor 2 de acuerdo con lo cual como indicamos bueno pues el entorno en virtualización sus ventajas estamos viéndolas poco a poco donde podemos montar diferentes tráficos de red si yo ahora mismo tuviese aquí 10.000 máquinas virtuales y a esas 10.000 máquinas virtuales yo tuviese diferentes bilans pues lo que tengo que irme es a los switches y crear diferentes bilans voy a crear otro progrupo aquí otro progrupo aquí otro progrupo distribuido que se llame deport DMZ le digo la cantidad de puertos que eso es dinámico bilan y esto va a ser la bilan 88 por ejemplo pues como si fuese en un switch físico acabo de crear otra bilan y asignarla ahora lo que tengo que hacer es las tarjetas de red de máquinas virtuales que correspondan desconectarlas de donde están conectadas es como si cojo el latiguillo RK45 lo quito de un puerto físico de un switch y lo pincho en otro puerto físico de otro switch clic clic desconectar y vuelve a conectar pues aquí igual la máquina virtual que escojamos solo se le va a decir cuál es su tarjeta de red ahora nos vamos a las settings y donde pone red aislada le digo por ejemplo que hay ese que acabamos de crear DPDMS esto es un clic clic desconecto de una tarjeta o sea de un puerto y conecto a lo que veis podemos a nivel portante de networking recrear el networking que fuese necesario a nivel de almacenamiento lo único que hay de hacer como habéis visto que me faltaba almacenamiento es añadir más almacenamiento necesitaré más discos en un sistema de almacenamiento una cabina una NAS o algo y presentarlos y he añadido este porque he visto que lo tenía disponible el datastor new a nivel de computación si mañana por necesidades necesitamos un servidor más para tener más memoria para tener más núcleos y cores de CPU para tener más computación a nivel de networking etcétera podemos añadir un SX4 y un 5 y un 6 y un 7 y un 8 y así sucesivamente según las necesidades que vamos teniendo por tanto no solo tengo alta disponibilidad sino que también tengo escalabilidad y si alguien me dice es que vamos a comprar un servidor nuevo del lugar de 128 de RAM el servidor nuevo es de 512 de RAM vale más potente en lugar de 16 cores tiene 64 vale más potente ¿qué podemos hacer? bueno pues coge lo metes en la infraestructura mueve sus máquinas de estos servidores por ejemplo de este al nuevo y la licencia que tenga este se la quitas y se la pones al nuevo así estás utilizando una licencia disponible quitándose la un servidor poniéndose la otra y es escalable puedes ir pasando de arquitectura a generación 11 generación 12 de CPU etcétera 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 todas las plataformas serían escalables vale más preguntas me decís por defecto se balancean las máquinas virtuales entre los servidores del clúster en función de su carga para que se balanceen yo tengo que decirle aquí en el clúster de activar este mecanismo que acabo de marcar DRS dice DRS está en habilitamos con lo cual lo que me produciría es un reparto de las máquinas virtuales ahí donde donde lo necesitará como ahora mismo con tres servidores va muy sobrado pues el DRS no está actuando vamos a ver si podemos cambiarlo decimos que sea muy agresivo vamos a forzar un poquito a ver si podemos forzar que balance distribuir por ejemplo dice aquí en el mayor número de servidores a través del clúster balancear en base a consumo de memoria acabo de cambiar las settings ahora mismo vamos a ver donde están las máquinas este tiene cuatro este tiene dos vamos a pasar si va a sentir vamos a saturar un servidor vamos a saturar uno vamos a intentar forzarlo para el servidor dos está vacío de máquinas el servidor uno está vacío de máquinas todas las máquinas las tiene el servidor tres vamos a arrancar todas vale y si están proyectando la suficiente carga debería de reequilibrarnos las máquinas que tenemos aquí entre los diferentes servidores aquí no ha arrancado bucle no me queda la cabeza de aquí bueno de entrada esta me la ha cambiado el SX1 cuando la teníamos en el 3 esta la ha cambiado el SX2 cuando las teníamos todas en el 3 esta la ha cambiado el 1 esta la ha dejado en el 3 esta la ha dejado en el 3 y esta la ha dejado en el 3 la hemos agrupado todas en el SX2 número 3 y al habilitar el DRS en un estado más agresivo y reparto hemos visto como las máquinas las ha ido moviendo según él entendía se le pueden aplicar reglas para que se muevan como nosotros queramos pero aquí por defecto todas tienen habilitada la la posibilidad de moverlas todas indistintamente y ha repartido indistintamente las máquinas como veis en 3 servidores este está en el 3 y este está en el 1 para que esto funcione para que DRS funcione necesitamos tener licencia Enterprise Plus si tenemos licencia estándar o tenemos licencia en Essential Kit Plus la opción que tendremos será como mínimo la alta disponibilidad un buen mecanismo que ya no nos interesa DRS es más allá DRS es mejor licencia más costosa económicamente y bueno nos puede ver de más funcionalidades pero que si no como mínimo como mínimo tendremos por ejemplo la alta disponibilidad con las versiones más baratas de licencia tendremos la alta disponibilidad y tendremos también la posibilidad de mover máquinas como yo he estado moviéndolas entre servidores las máquinas para balancearlas las puedes balancear a mano si tú decides que por ejemplo el SAP y el SQL tienen que estar juntos pues las pones tú en el servidor por ejemplo de uno se pueden migrar en caliente me pregunta Víctor se pueden migrar en caliente máquinas virtuales entre hosts que tengan diferentes modelos de CPU aunque sean del mismo fabricante Intel o AMD a ver entre Intel y AMD no puedes porque una máquina tú no puedes coger que esté ejecutado en un Intel y de buenas a primeras en menos de una décima de segundo cambiar un procesador arquitectura AMD eso no puede ser te va a dar un pantalezo azul en el caso de que fuese físico por tanto bien bueno te lo va a permitir luego lo que si tenemos a nivel de mismo fabricante por ejemplo Intel son las familias se me deja abrir un navegador y cuando hablamos de diferentes generaciones pues hay diferencias de forma vamos a poner que tenemos dos servidores yo siempre pongo el mismo ejemplo de L380 probablemente L380 vale ya tengo aquí la representación de todos los posibles de L380 pero son diferentes generaciones por eso vemos una letra siempre que indica la generación generación 10 generación 9 supongamos que tenemos dos servidores muy dispares un generación 6 y un generación 9 bueno pues vamos a ver hasta donde son iguales si cogemos en generación 6 hay dos de aquella generación uno en la serie 5500 lo que sea y el otro en la serie 5600 lo que sea como serie 5600 representa la arquitectura de familia como dice aquí Wesmer por lo cual puede ejecutar hacia atrás Penry Nealen y Wesmer son arquitectura familia de S&P un G6 puede ejecutar como veis Wesmer Nealen Perring y Merron vamos a un G9 si cogemos un G9 buscando la versión tenemos los 2600 versión 3 y versión 4 este como versión 4 tiene Merron tiene Perring tiene Nealen tiene Wesmer que son los mismos que tenía generación 6 pero luego tiene Sandy tiene Haswell y tiene Bramwell ¿qué ocurrirá? que una máquina virtual que esté corriendo en el generación 9 estará utilizando seguramente o Haswell o Bramwell como familia de CPU si yo intento mover esa máquina encendida utilizando Bramwell la quiero mover al generación 6 generación 6 la CPU no entiende esa esa familia no entiende esa forma de trabajar de la máquina que está pidiendo por lo cual no me deja moverla lo que sí puedo aplicar es una máscara una máscara de CPU yo puedo decirle por ejemplo que el límite máximo sea Wesmer ya que aquí veo que el generación 6 su límite máximo también es Wesmer bueno pues le digo el generación 6 y el generación 9 los dos para equilibrar los que sean iguales le aplico Wesmer como máscara y el aplicarle Wesmer como máscara vamos a las etrines aquí el de alta disponibilidad ahora yo me lo tengo aquí 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 habilitamos la máscara la de EDS a ver si me deja o no me lo creo lo tengo mencionado en una de las diapositivas que tenemos que ver todavía que te lo enseño vale habilitamos para OAMD o para Intel no sé si son Intel los servidores a ver si sale ahora no me he fijado en la en la serie suponiendo que el servidor 1 fuese un generación 6 el 2 fuese un generación 7 y el 3 fuese un generación 8 las familias de CPU van evolucionando por tanto el generación 8 proporcionaría una CPU de una familia mayor a las máquinas virtuales y no se podría mover al SX2 ni al SX1 podemos aplicar el nivel máximo de máscara le decimos por ejemplo Wesmer que es el máximo que soporta no lo voy a aplicar es el máximo que soporta el generación 6 y esto lo que hace es ocultar las familias que hayan por encima de Wesmer por ejemplo Sandy se la oculta al generación 7 y se la oculta al generación 8 dejándolos todos en Wesmer de esa forma la máquina puede moverse encendida entre los tres porque como tope máximo ejecutará Wesmer con la versión 14 de SX2 podemos darle la máscara en lugar de a los servidores se las podemos dar a las propias máquinas virtuales de esa forma una máquina virtual que yo quiera mover a otro datacenter ubicado en Australia que allí haya Wesmer que cambio Wesmer solo a la máquina virtual que quiero no a todas las demás ni a todos los servidores SX que yo tengo solo a esa máquina y la puedo mover al datacenter de Australia que como máximo utiliza Wesmer por eso para eso la máquina virtual tiene que estar con BIOS hardware de máquina virtual 14 ahora le daría ok y esto lo que haría es que máximo tanto en el servidor 1 como el 2 como el 3 se habilitaría la máscara WESM quito esto ¿qué más? Diego dice si tuviésemos que cambiar la máquina física por otra más nueva actualizada no habría ningún tipo de problema al migrar el clúster de la máquina antigua no lo que hemos de hacer es aplicar primero la máscara y luego meter el servidor nuevo con lo cual el servidor nuevo traiga la familia que traiga tendrá que ocultar todas las familias que le diga la máscara y dejará visible solo la máscara de CPU que le hemos dicho si es WESMER es la que deja la visible para aplicar esto una vez está montado como lo tenemos ahora ahora dice que está desabrito pues para poderle aplicar la máscara necesitaremos parar primero todas las máquinas virtuales porque las máquinas virtuales unas estarían ejecutando Sandy otras estarían ejecutando WESMER con lo cual para poderlo aplicar a nivel de clúster tengo que parar todas las máquinas que hay ahora mismo encendidas habilitar la máscara y volverlas a arrancar ¿qué más? Luciano dice ¿crees que con la situación de ter trabajo por el COVID la tendencia será pasar a la infraestructura a la nube contra el tema por ejemplo Asura, Amazon igual a decir un local con un web web a ver ahí la cuestión es ¿qué quieres llegar a gestionar tú y con qué coste quieres gestionar? por ejemplo para tener ciertas características ciertas características algunas no están en la nube si quieres tener un entorno gestionado por GPOs de directorio activo necesitas tener tu propio domain control porque en Asura no tienes GPOs si quieres utilizar servidores DNS como lo has venido utilizando ahora sacándole el máximo provecho con zonas de búsqueda inversas globales inversas de nombres etcétera tendrás que tener un servidor físico o virtual que ejecuta el servicio DNS porque en la nube el servicio DNS es crear simplemente una zona y dentro de ella registros ya está por tanto dependiendo de las necesidades que tú tengas te verás obligado a tener servidores físicos y si no físicos virtuales dentro de físicos para poder tener esa capacidad luego está el coste ¿cuánto podría costarte lo que tienes ahora subir de la nube? pues algo que tú deberías de valorar la tendencia no sé cuál será será la que nos terminen empujando porque si hablo de costes y mañana los bajan a lo mejor es más atractivo en lugar de estar pagando con la electricidad del frío del aire acondicionado y de los servidores que tienes que ir actualizando y los renting pues igual te serás más gato de valorar la nube no lo sé en la nube también puedes montar máquinas virtuales y dentro de una máquina virtual montar el servicio DNS y en una máquina virtual montar el servicio de Active Directory para poder tener pequeos luego haz de adecuarte infraestructura a pesar en ya no tengo un único punto donde conectar las cosas tanto teletrabajadores como empleados dentro de la empresa en lugar de conectarse a máquinas dentro de la empresa mediante una VPN o VPN que yo he establecido se conecta con Azure entonces sería como en preguntas llevarlo todo a Azure o a Amazon en lugar de seguir con VMware yo no veo todavía la necesidad de salir de un nivel porque te he hablado a nivel de computación hay más elementos tú a lo mejor tienes una infraestructura de cortafuegos que tú has elegido por seguridad y que tienes que ponerlos porque necesitas pasar a ciertas auditorías y necesitas una conectividad VPN sitios a sitios en la forma que tú indiques que tienes que poner necesitas unos sistemas de almacenamiento que gestiones tú con diferentes niveles de rendimiento y altas disponibilidades necesitas dotar de un sistema de copias donde no te basta con que lo solo lo tengas en la nube sino que tengas que tener ciertas copias durante cierto tiempo guardadas durante 5 años porque pertenezca a un sector que te obliga a tener 5 años las copias de seguridad de usuarios de los ficheros del usuario de los datos personales de los clientes etcétera pues a lo mejor sigues teniendo que guardar esos dispositivos externos guardados en cajas fuertes no sé hay cosas que todavía te pueden motivar a quedarte con la infraestructura física y creo que todavía falta en algo de tiempo para que podamos determinar nube o físico yo gestiono ambos pero prefiero virtualizar dentro de un entorno físico y seguir utilizando los servicios gestionados por mí en lugar de pasarlos a la nube para la nube pueden ser atractivos pues aquellas conexiones que realices desde el exterior de diferentes puntos donde se conectarían con el Azure Active Directory para sincronizarse o podría tener un servicio una aplicación que está disponible para todo el mundo en la nube con sus copias de seguridad etcétera etcétera pero también lo puedes tener en el local tuyo y dotarle de los mismos mecanismos de alta disponibilidad si quieres hay empresas que tienen replicados sus datacenters geográficamente en otros sitios con mecanismos también de web como es el Site Recovery Manager tienen dos datacenters o varios replicados en distintas ubicaciones geográficas sin tener seguidas en la nube sé de empresas muy grandes digo muy grandes para no decir el nombre multinacionales a las cuales le he dado formación y aún siendo tan grandes como son y habiendo tenido ofertas miles para pasar a la nube por casos de éxito han seguido decidiendo por circunstancias como estaba mencionando antes de copias de alta disponibilidad de almacenamiento etcétera han seguido decidiendo teniendo los locales o sea que no por muy grande que sea y por muchas ofertas a lo mejor se le haga lo ven como mejor opción hay un montón de puntos a decidir me preguntas también o es mejor si sigue siendo una referencia pero quizás con la situación actual la empresa no no si no me hubiera tan utilizado como hasta ahora yo creo que sí yo creo que sí hay muchos servicios o un premis o local que vas a seguir necesitando no sé veo pues algo innecesario si tienes como te digo ese número porque yo lo he visto y lo he gestionado servidores de impresoras con 3.000 4.000 y hasta 6.000 impresoras conectadas los servidores de impresión lo ven y se se ve llevarte un servidor de impresoras a la nube porque Azure no te da servicios de impresión para darte servicios de impresión necesitas un servidor de impresión ese servidor de impresión sea que tú se lo compres con un software a Cheros o a Canon o utilices tu propio Windows Server como servidor de impresión necesitas tenerlo imprimido en local eso no lo vas a poder subir a Azure en la nube con lo cual yo veo todavía camino para el entorno físico y esta apuesta no se nos determinará porque hay cosas como digo que a lo mejor con el tiempo vemos como este Cheros y este tal ofrecen servicios en la nube también para su gestión de servidor y lo único que va llevando es que cada vez nos centremos más en las comunicaciones a nivel de networking y los anchos de los anchos de tráfico de red que vayamos teniendo ¿de acuerdo? esto ya digo dependiendo de tu infraestructura lo verás viable o no si tu infraestructura se basa en una empresa pequeñita donde no necesitas siquiera ni Azure Active Directory te bastas con el Office 365 y la sincronización la autenticación de credenciales en Office 365 y luego además metes algún tipo de aplicativo ahí y le añades no sé en Addison por ejemplo o le añades Dynamics que también lo puedes gestionar ahí bueno pues te ahorras te ahorras te ahorras te tienes que montar una infraestructura completa pero luego si eres una empresa mayor más grande donde tienes más cosas es donde normalmente vamos a ver una empresa de 5 usuarios es más difícil de ver Google Google Continuo con las dispositivas y seguimos viendo más ofertas más características que nos provee el entorno virtual archivos que vemos aquí que compone una máquina virtual bueno en este caso como indicaba cada uno representa una parte de esa máquina física pero en formato archivo vemos por ejemplo el archivo de configuración donde antes cuando le hemos dicho a la máquina que tenía dos CPUs virtuales tenía 4 GB de RAM etcétera toda esa información que dotamos que asignamos de hardware aparece guardada en ese archivo que es un archivo pequeño de texto plano con muy poca capacidad pero que indica cuando arranca la máquina la cantidad de hardware que esta debe tener luego vemos el archivo los archivos de paginación de memoria y de contención de recursos pequeños tales como la interacción del ratón etcétera vemos el archivo de BIOS donde tenemos guardada la versión de BIOS de la máquina para poder dotar por ejemplo pues de los componentes que nosotros estamos indicando lo hacemos a través de una BIOS como lo haríamos con un entorno físico todo es software porque si lo comparamos con un entorno físico todo también te resulta siendo software aunque tenemos hardware que podemos tocar pero una tarjeta de red sin el software que lleva en el chip impreso no deja de ser más que un montón de componentes soldados pero que no proveen de nada y si no tienen ningún firmware o ningún software grabado dentro de ese chip lo mismo ocurre con un disco duro lo mismo ocurre con una tarjeta de vídeo sin el chip que lleva de la tarjeta de vídeo está el software de la tarjeta de vídeo pues esta no sería más que un conjunto de componentes soldados casi todos los componentes sea tarjetas de red tarjetas de vídeo compradoras de disco etcétera todas llevan un software lo que tenemos que hacer es coger ese dicho software y presentarse a la máquina virtual como lo hace la BIOS en físico que tras leer y hacer una comprobación de los componentes que existen en testeo coge los diferentes componentes de hardware y el software suyo lo pone presentado al sistema operativo que está arrancando para que haga disposición de dicha tarjeta de vídeo de dicha tarjeta de red etcétera todo más allá de ahí tenemos los drivers para una mejor interacción y obtención de mejores características pero eso ya es a nivel de drivers que los obtenemos con la software en este caso dentro de la máquina tenemos también los archivos diversos de registro que se van creando de has apagado la máquina se encendida la máquina si la máquina la convertimos en plantilla pues el vmx que es el archivo de configuración pasaría a llamarse vmx de toledo x indicando esa t de template tenemos los archivos de disco por una parte tenemos el descriptor que es el que indica cantidad de tamaño del disco duro hacia qué archivo flat apunta etcétera etcétera y es el que se le presenta a la máquina pero el que contiene los datos realmente es el que pone aquí como flat .umdk ese es el que contiene el sistema operativo el que contiene las aplicaciones los datos es el que tiene los metadatos en sí el otro es un descriptor simplemente pequeño que nos sirve de puntero para conectar entre el flat y la máquina virtual y decirle al sistema operativo qué cantidad de tamaño tiene también tenemos aquí un rdm el siguiente después del disk data file el raw device map el cual es un puntero un fichero que sirve de puntero hacia un alumno donde a la máquina virtual por diversas necesidades tenemos que presentar un alumno bueno pues ha de haber un fichero que apunte al alumno cuando esta máquina virtual arranque y diga en esta alumno has de conectarte para tener esta unidad de disco y ahí está guardado pues no sé una base de datos o un entorno de clúster para de recursos de disco de clúster para meter ahí máquinas virtuales etcétera también tenemos los archivos que definen los diferentes estados de una instantánea de un snapshot donde tenemos el nombre de snapshot disk file que es el delta cuando hacemos una instantánea el disco vmdk pasa al estado de solamente lectura y crea un delta y así sucesivamente si volvemos a hacer otra snapshot ya había un delta pues creerá un siguiente delta esto se explica más detalladamente en el apartado de instantáneas hay un capítulo entero todo para esto también tenemos el descriptor que indica la cantidad de instantáneas que hay el snapshot manager y la relación que existe entre padre e hijo de las diferentes instantáneas y deltas tenemos el estado de la máquina donde se guarda información pues no sé si la máquina virtual cuando hago una instantánea tiene una tarjeta de red y luego le meto dos tarjetas de red pues hay dos estados de la máquina de la máquina tendrá un estado donde tenía una tarjeta de red y un estado donde tiene dos tarjetas de red los diferentes estados y también tenemos el snapshot de memoria donde si le decimos a la máquina virtual habrá de hacer una instantánea que guarda también la memoria que tenía en ese momento pues la huerta tenemos otros dos archivos donde habla del estado de suspensión donde hibernamos la máquina que tenemos el fichero de estado de la máquina cuando la congelamos y luego el estado de la memoria cuando esta máquina se entra de estado de suspensión o hibernación en cuanto al hardware que puede soportar las máquinas virtuales hasta 128 virtual CPU siempre y cuando tengamos 128 cores dentro de un servidor físico hasta 6 ceras de RAM siempre y cuando físicamente existan 6 ceras de RAM hardware 3D siempre y cuando tengamos una tarjeta gráfica 3D homologada de un fabricante concreto homologado hasta ahora que yo conozco ese NVIDIA homologado y no cualquier tarjeta de NVIDIA sino unas que están en relación de la IE de compatibilidad pues podremos dotar a las máquinas virtuales si es un Windows 10 de dicha tarjeta de vídeo traspasándole las características y la conexión y pudiendo utilizar esta máquina virtual Windows 10 un AutoCAD o un programa de renderización hasta 10 tarjetas de red podemos aportarle dos controladoras de IE y cada controlador ha recordado en el pasado que soportaba dos dispositivos con lo cual tenemos el maestro y el esclavo y el maestro y el esclavo con aquellos jumper etcétera que ubicamos idónea esta controladora ID para sistemas operativos Windows 95 Windows 2000 etcétera podemos dotarla de hasta 3 puertos paralelos y 32 puertos series para poder permitir la conectividad de la máquina virtual hacia dispositivos físicos si la máquina que estamos virtualizando es por ejemplo un Windows 95 y que a través del puerto serie conecta con una máquina una máquina física pues al virtualizarla tenemos que hacerle un password de un puerto serie físico para que a través de dicho puerto de serie físico siga conectándose a la máquina física que hace planchas o hace tornillos o lo que sea pero la máquina en este caso ya no estaría físicamente estaría virtualizada y está utilizando un puerto de serie del servidor físico para poderse conectar a través de él a la máquina de trabajo puede soportar hasta 4 controladoras SATA y 30 unidades por ejemplo discos por cada una de las 4 controladoras o sea 120 en total una controladora USB y a través de esa controladora USB conectar 20 dispositivos USB una controladora de discos de disqueteras que podría tener dos disqueteras hasta 4 controladoras es casi que lo hemos visto antes como le dice iLogic SAS y cada una de ellas con 15 unidades 15 discos duros o 15 DVDs es casi un ratón y un desplazón qué más tenemos de la máquina virtual las versiones de BIOS siempre que actualizamos una BIOS es por algún motivo para soportar nuevas características normalmente que antes no soportaba la BIOS que teníamos no solemos actualizar así por gusto tampoco por estar más a la última sino más bien por necesidades yo he actualizado pues versiones de BIOS porque me corregían un problema o actualizaron versiones de BIOS porque me dotaba el servidor de Intel VT y con la versión de BIOS anterior existía pero no me presentaba en la BIOS Intel VT para apelitarlo es decir distintas mejoras y características y funciones van apareciendo a veces con la introducción de la actualización de las nuevas BIOS aquí las BIOS pues ofrecen exactamente igual nuevas funcionalidades a nivel de hardware porque para eso en la BIOS para presentar el hardware es permitir la conectividad hacia este y también nuevos tamaños en la versión por ejemplo que veis ahí de BIOS 14 de hardware 14 pueden soportar las máquinas hasta 6 TB de memoria RAM sin embargo en la versión 10 soporta hasta 1 TB de memoria RAM si la máquina tengo que dotarla de 3 TB o de 4 de memoria RAM la versión 10 de BIOS no me sirve tengo que utilizarla a 13 o 14 para poder dotarla de esas 3 o 4 TB de memoria RAM como digo no actualizamos por gusto ni por estar a la moda sino por necesidades vemos ahí referente a las diferentes versiones del hipervisor qué versión de BIOS es la que corresponde si utilizamos la versión de hipervisor 6.7 podemos utilizar podemos no que debamos poder podemos utilizar la que nosotros creemos conveniente podemos utilizar la 14 pero en el 6.7 también podemos utilizar máquinas con la versión 13 de BIOS y máquinas con versión 11 de BIOS y máquinas con versión 10 de BIOS es decir un SX 6.7 puede estar utilizando máquinas con BIOS 10 porque las hayamos movido y no hayamos querido actualizar la BIOS aquí vemos algunas de estas son tablas sagradas de fabricantes donde vemos algunas de las novedades por ejemplo que introduce la versión 14 de BIOS vemos ahí una tabla donde habla en las características y qué soporta o no y cuánto dependiendo de la versión de hipervisor y de BIOS tenemos la versión 6.7 de hipervisor que soporta BIOS 14 la versión de 6.5 de BIOS que soporta BIOS 13 la 6.0 soporta la versión de BIOS 11 y la 5.5 versión de BIOS 10 cantidad de memoria montante máximo pues si en la versión de BIOS de máquina virtual 14 soporta 6 teras de RAM en la versión 13 también en la versión 11 de BIOS soporta 4 teras y en la versión 10 soporta 1 teras como veis va creciendo cuanta más actualizada la versión de BIOS más funcionalidades y más cantidades de recursos soporta vemos como el nivel de procesadores soporta tanto la versión 14 3 y 11 128 procesadores virtuales para una máquina virtual y la versión 10 soporta hasta 64 procesadores seguimos leyendo y así como novedades por ejemplo soporta 4 controladoras NVM no volátil memory bueno pues cuando hablamos de no volátil memory es una específica decisión para el acceso a unidades de estado sólido si queremos a ver como lo expresaría si queremos velocidad de rendimiento estamos en que nos vamos por ejemplo a unidades SSD estas unidades SSD las conectamos a través del cable y conector de controlador que tenemos si es SATA pues SATA SATA 2 SATA 3 o bien conectores casi si existe es decir la unidad la conectamos a través de un bus de comunicación pero si la unidad de SSD en lugar de conectar a través de un bus de comunicación la pincharamos directamente en un PSI express tendríamos otra velocidad de rendimiento diferente a conectarla a través de un SATA para aumentar entonces no solo la velocidad que tiene la propia unidad de SSD sirven las comunicaciones de salida y entrada con esa unidad de SSD podríamos optar en lugar de un disco SSD como conocemos mentalmente por una tarjeta pinchada en PSI express y que esta tarjeta pinchada en PSI express tenga una serie de chips que son los almacenes como en un disco SSD pues para poder utilizar una NVMe controladora para poder conectar con una unidad de ese disco en PSI express lo podemos hacer en la versión 14 y la versión 13 la versión 11 y 10 no soportan las controladoras de almacenamiento NVMe luego también vemos aquí pues así en EVDIM el no volatil DIM cuando una máquina se apaga bruscamente falta de energía lo que tuviese en memoria eso se pierde o sea la máquina arrancará si no tiene ningún problema en el apagado arrancará pero la memoria partirá de cero para tener los procesos que estuviese utilizando la memoria en el momento que se apagó bruscamente no puede ser porque la RAM no es un recurso que mantenga la memoria la RAM tal como se va la energía se apaga y se borra todo lo que hay dentro utilizaremos como soporte este no volatil DIM NVDIM lo que esté haciendo en memoria además lo estaba guardando dentro del NVDIM así de esa forma si la máquina se apaga bruscamente y vuelve a arrancar pues obtendría la memoria que tenía en el momento que fue apagada bruscamente como indica aquí dice módulo de memoria no volátil tipo de memoria si es aleatorio la memoria no volátil es una memoria que retiene el contenido incluso cuando le falta la energía eléctrica a la máquina virtual ¿dónde lo soporta el NVDIM? tanto el dispositivo como controladora lo tenemos aquí tenemos que soportar una controladora en la versión 14 y 64 de dispositivos para esa controladora pero solamente en la versión 14 en la versión 13 no se puede montar una controladora en NVDIM virtual o física ni se puede montar tampoco el dispositivo claro si no tenemos la controladora por tanto para obtener la posibilidad de controladora y dispositivo en NVDIM versión 14 de BIOS que queremos utilizar el chip TPM que tenemos en físico pero queremos dotar de lo mismo la máquina virtual queremos dotarla de un chip TPM para la securización de la máquina a nivel de encriptación por ejemplo con BitLocker etcétera pues para poder proporcionar un chip TPM necesitamos que la versión de BIOS sea la 14 con la versión de BIOS 14 tendré un chip TPM como lo puedo tener en algunas placas físicas en la versión 13 no tengo chip TPM en la 11 tampoco y en la 10 tampoco luego hay otra cosa que surgió por ejemplo con Windows Server 2016 y no solo con Windows Server 2016 lo digo por decir este pero son más sistemas operativos que trata de la virtualización aridada por ejemplo un hiper V dentro de un hiper V o un SX dentro de un SX o un hiper V dentro de un SX son dos hipervisores corriendo unos sobre físico y otros corriendo sobre virtual de ese físico para que no haya una fuente de problemas entre el hipervisor físico y el hipervisor virtual que está corriendo dentro de ese hipervisor físico se puede utilizar a nivel de Microsoft esta tecnología que dice aquí VBS donde los sistemas operativos Windows 10 2016 y 2019 utilizan la virtualización de hardware y software para la seguridad del sistema mediante la creación de un sistema aislado de esa forma no habrán disputas o intentarán no haber disputas entre el hipervisor físico y el hipervisor virtual que está corriendo dentro del físico se denomina esto virtualización navigada para poder tener esto solamente lo tengo con la BIOS 14 pues una máquina virtual que tenga que ser un hiper-V y que esté corriendo dentro de este SX lo ideal es que la aumente a esa máquina virtual además no tengo por qué a esa máquina virtual que va a ser hiper-V que la dote de BIOS 14 y la habilite VBS no sé si me habéis preguntado algo mientras las transparencias pues no lo sé mi compañero Leis se lo comento y y ya os comentaré el que tiene los contactos de vosotros eso me preguntaba Martín venga seguimos aquí vemos lo que es una controladora y dispositivo NVIDIM decía que esto es si la máquina se apaga bruscamente la memoria en lugar de perderse lo que tuviese en memoria en ese momento se guarda como mecanismo de copia dentro de un dispositivo NVIDIM pero el dispositivo NVIDIM necesita una controladora un disco que yo tenga necesito una controladora pues el dispositivo NVIDIM también necesita la controladora vemos aquí la asignación como veis en la imagen de un controlador NVM y estaríamos agregando un dispositivo NVIDIM vamos a ver dice admite la versión 14 dispositivo NVIDIM se requiere usar la memoria la nueva función de memoria persistente las máquinas virtuales pueden estar equipadas con un controlador NVIDIM y el pinchado en este control 64 dispositivos NVIDIM el dispositivo NVIDIM no tiene por qué ser un dispositivo físico puede ser también un un virtual disk un disco VMDK vale también podemos como indicaba asignar si la versión de BIOS es la 14 pues yo me voy a la setting de la máquina y le puedo asignar un chip TPM el chip TPM pues me guardará secretos contraseñas claves privadas o certificados para finalidad de seguridad de la máquina para usar TPM se debe cumplir el siguiente requisito dice disponer de hardware versión 14 utilizar EFI en lugar de BIOS tener la encriptación de máquina virtual configurado en Virtual Center tener en cuenta que habilitar TPM virtual para máquinas virtuales distintas de Windows 10 o 2016 requiere el uso de una API por parte de ese otro sistema operativo que no sean estos y puede utilizar el chip TPM VBS que yo decía que era para la virtualización validada estemos seguros como dice aquí de que VMGOR no esté reescribiendo su software VisualVisyscript sinónimo de virtualización basada en seguridad ya que sería como digo uno o varios hipervisores corriendo dentro de un hipervisor un ejemplo donde se podría suceder eso pues no sé a lo mejor decidió montar contenedores que se han puesto de moda en Windows Server 2016 y VRV y ha ocurrido en los Windows Server 2016 y VRV dentro de 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 vmvrs x y dice es una característica de seguridad de Windows 2016 para mejorar la seguridad al crear una región aislada de memoria llamada en clave utilizando las capacidades del hipervisor de Windows utiliza para proteger sistemas críticos o activos de seguridad como que le dice el usuario o si no dice para aprovechar esto ahí lo veis virtualización basada en security lo podemos habilitar si la versión de la máquina es BIOS 14 dice la versión de hardware 14 proporciona un número máximo de discos virtuales por para virtuales casi elevado de 64 a 256 discos cuando antes solamente se utilizaban 60 y también nos soporta la máscara de procesador que yo enseñaba pero en lugar de para todos los servidores SX del clúster se lo habilita máquina por máquina las máquinas que yo creo por correspondientes por tanto habilitaría soporte de máscara de procesador por virtual machine y como su nombre indica se habilita de forma individual en cada una de las máquinas con lo cual una máquina que yo tenga que mover a otro sitio donde allí son servidores generación 6 pues a la máquina le puedo bajar a WESMER y no he bajado a WESMER la muevo a esos servidores generación 6 acerca de la CPU memoria bueno pues podemos agregar o cambiar confiar recursos de CPU memoria para mejorar el rendimiento de la máquina lo podemos hacer muchos componentes encendidas en la máquina con la máquina virtual encendida podemos agregarle discos podemos agregarle tarjetas de red todo eso lo reconoce automáticamente y nos los pone a disposición para que nosotros los configuremos hay otros que tendríamos que habilitarle el poder agregar en caliente por ejemplo la CPU no se agrega en caliente y la memoria tampoco se agrega en caliente salvo que nosotros lo designemos nos podemos ir a las opciones de máquinas virtuales y decirle que puede agregar memoria en caliente y puede agregar el CPU en caliente a nivel de hardware de máquina virtual lo soporta otra cosa es que luego lo soporta el sistema operativo lo que corre ahí dentro el sistema operativo se encuentra con que de bote pronto hay una CPU nueva como gestiono yo este cambio o que de bote pronto se encuentre con más cantidad de páginas de memoria como controlo yo este cambio y este aumento eso el sistema operativo puede gustarle o no puede gustarle si al sistema operativo le gusta o sea lo soporta lo que hay que vivir que la aplicación que hay corre lo soporte si corre una base de datos soportará que de pronto en lugar de estar utilizando cuatro cores de repente aparezcan 16 cores no sabemos cómo soportará si lo soportará si no si balanceará si tengo que apagarla para que balancee y no ha servido de nada añadirle la CPU en caliente sobra que verlo a nivel de funciones de la versión de la base de datos que tengamos y del fabricante de la base de datos si soporta esa ampliación en caliente por tanto a nivel de CPU en memoria yo prefiero soy de los que prefiero apagar la máquina virtual ampliarlo y volverla a arrancar en lugar de hacerlo en cambio dice el número máximo de CPUs virtuales pues depende de la cantidad de CPU física que haya también del sistema operativo invitado que luego corre adentro para que le voy a poner 128 virtual CPUs no sea un Windows Server 2000 eso no lo va a entender una máquina virtual que se ejecute en un servidor SXI6 puede tener hasta 128 virtual CPUs con la versión 14 de BIOS el tamaño máximo de memoria depende de la configuración de compatibilidad de la máquina y el tamaño máximo de memoria de la máquina virtual con compatibilidad 67 se ejecuta se ejecuta con 67 de 6 teras acerca del almacenamiento virtual bueno nosotros a las máquinas virtuales cuando éstas arrancan tenemos que decirle tiene una tarjeta de disco tiene una tarjeta de red tiene una tarjeta de vídeo tiene un disco duro etcétera cuando ésta arranca se le presentan a dios la máquina virtual se le presentan a dios una vez presentada la dios si en el descriptor de hardware dice que tiene que presentarle una controladora de disco pues le presentará el software de una controladora de disco real existente en el mercado para esa máquina virtual aquí vemos que dice por ejemplo BoostLogic Parallel y LSI Logic Parallel son componentes de hardware que soportaban la gran mayor parte del sistema operativo de aquella época antigua yo le digo que son de generación Windows 98 hacia atrás dice BoostLogic de las primeras controladoras emuladas que tuvieron disponibles en VMware versiones muy viejas de Windows crean este trailer yo siempre digo que actualmente ya nos hemos familiarizado con que monto un Windows 10 y me evito meterle los drivers ¿no? en principio monto un Windows 10 me reconoce todos los componentes y si no quisiera pues no me haría falta meterle driver porque me lo reconoce todo casi todo eso no es porque Windows 10 lleve millones y millones de drivers es porque ese componente físico de hardware tiene un chipset equivalente a un driver que ya tiene dentro Windows 10 que funciona en la mayoría de controladoras de disco o de red entonces de esa manera reconoce la controladora si yo reconozco que por ejemplo si un Windows 10 reconozco que tengo una tarjeta de red y me dice Intel igual luego la tarjeta es ProAcon pero el chip que lleva es Intel pues al meterle el driver de ProAcon mejoro las funcionalidades de la tarjeta mejoro que a lo mejor me permite las tramas Jumbo Frames de almacenamiento me permite tarjetas de red de 10 Gbps ese trasero me permite hacer la conexión de dos puertos en uno solo o hacer un timing o me permite hacer el VLAN a nivel de software pero todo eso me lo provee el driver y el software del VLAN de entrada ya la ha reconocido posiblemente como una Intel pues en tanto el físico como un virtual se dotan de una serie de componentes de hardware que eran estándares en aquella época para esos sistemas operativos los de generación Windows 7 y vista en adelante son los que yo indico veo que son las controladoras que vemos a continuación el EIS y Logix Sass dice evolución del driver para ver para sistemas operativos en el mercado Windows 7 etcétera o podríamos utilizar una VMware para virtual es casi y se crea por y para entornos de virtualización por parte de la web no deja de ser todo eso todo eso que estamos viendo y es software software que llevan impreso en las tarjetas que se ha extraído y se le presenta una máquina virtual cuando está arranca vemos también una controladora que podemos aplicarle o habilitarle una controladora SATA que hemos visto antes con hasta 64 dispositivos y podemos habilitar una controladora NVMe que deseamos no volante acerca de los discos de las máquinas bueno pues pueden ser formato SIG es decir que si le digo 40 GB al disco duro ocupará 40 GB o si le digo SIG será dinámico y irá creciendo en medida que se vaya llenando pues cuando se llene igual tiene 8 GB un poco más de adelante en el tiempo tiene 10 y 15 y 20 así hasta 40 que sería su TV máximo el disco SIG virtual ocuparía el tamaño asignado en la cabina y el disco SIG iría ocupando a medida que se vaya llenando en la cabina luego está qué finalidad utilizaremos con qué fin utilizaríamos dichos discos un disco SIG yo no lo utilizaría por una base de datos utilizaría para guardar un sistema operativo y para una base de datos yo utilizaría un SIG pero dentro de SIG hay dos categorías veis ahí Iger y LASIC yo escogería el que dice Iger porque rellena rellena toda unidad de cero yo entiendo el Iger o podemos comparar con el formateo completo cuando le decimos a un sistema operativo Windows por ejemplo formatearme completamente un disco de 4 teras cuántas horas se puede pegar un mundo si le digo que el disco duro de 4 teras me lo formate de formato rápido tarda muy poco muy poco lo que ha hecho como dice el punto de aquí cada bloque del formato LASIC se llena con un cero cuando se escriben datos de los bloques sin embargo el otro el Iger se formatea previamente todo todo se rellena de ceros y hace que cuando una base de datos o algún aplicativo quiere escribir ahí no tiene que rellenar de cero y escribir sino que ya está todo relleno de ceros para poder modificar los discos SIG como indicaba bueno pues si ya van ocupando a medida que van llenándose un disco SIG por ejemplo vemos ahí en el medio de 40 GB si ocupa solo 20 es lo que va a ocupar el camino de almacenamiento acerca de las redes virtuales bueno hemos visto como puedo indicar la tarjeta de red que yo quiero ponerla en la máquina puedo indicar una tarjeta de red de 10 de 100 de gigas de 10 gigas puedo indicarle también asignarle por grupo como he creado yo antes aquellos que he creado de red de aislamiento red de meseta por tanto lo que hago es conectarlo a un grupo de puertos como era un subfísico igual un subfísico del puerto de 1 al 10 en la VLAN 10 y del 11 al 24 en la VLAN 20 dependiendo de donde pinche el RJ45 si es del 1 al 10 estaré en la VLAN 10 y si es del 11 nada estaré en la VLAN 20 pues aquí igual yo depende de donde pinche la tarjeta de red de la máquina virtual tendré un un tráfico de un progroup con una etiqueta de VLAN si se la he configurado el estado de conexión de la red si está activado o no está no está activado y si se conecta a la red o no cuando encendemos la máquina podemos encender la máquina desmarcamos la casilla que pone connected y la máquina tendrá su tarjeta de red pero no está conectada como ven le he quitado el cable RJ45 porque lo creo oportuno o lo necesito o tengo que arrancarla así acerca de los adaptadores de red bueno pues a nivel de VMware ocurre igual que con con las controladores de disco las controladores de disco yo he especificado antes que podemos ponerle una boot logic una LSI logic una VMware para virtual etc aquí nosotros decidimos que tarjeta de red ponemos si escogemos una flexible las flexibles son las de velocidad 10-100 estas serían aptas y idóneas para un Windows 95 o 98 o 2000 pero si luego ya me paso servidores de generación o máquinas de generación más moderna un Windows Server 2008 o bien un Windows 10 o un Windows 8 le pondría en lugar de una tarjeta flexible que es de 10-100 le pondría una tarjeta que como indica aquí de EMI dice adaptador de alto rendimiento de gigabit para algunos sistemas perdidos invitados y si luego ya quiero dotarle de algunas características más como decía por ejemplo Jumbo Frames decía yo pues le instaló el driver y el software de Braco para mejorar las funciones de esta tarjeta y poder obtener a nivel de software ciertas funcionalidades pues si quiero tener Jumbo Frames en una tarjeta de red virtual pues tendré que instalar el driver WMXNet 3 de VMware si quiero tener una tarjeta de red de 10 gigabits virtual 10 gigabits virtual porque tengo 10 gigabits físicos pues necesitaré poner el driver WMXNet 3 si no se lo pongo mi tarjeta de red con EMI tendrá velocidad 1000 y la tarjeta de red virtual más dispositivos que se le puede conectar a una máquina bueno unidades de SD o de VD puertos USB 3 disqueteras dispositivos de SCSI genéricos yo a lo mejor le conecto una controlada SCSI o una controlada SAS física PCI Express le hago un password de físico a la máquina virtual para poder hacer copias en librerías de cintas en leteo físicas y virtual GPUs si mi máquina tiene GPUs pues puedo asignárselas también a las máquinas virtuales sin máquina física luego finalmente acerca de la consola pues es aquella que nos permite la presentación la interacción entre nosotros y el sistema operativo a nivel por ejemplo de interfaz gráfica o front de comandos para poder ver su interfaz ya que carecemos de pantalla física embarcada de las máquinas virtuales disponemos de una consola abrimos la consola y si tenemos un front de comando escribimos los comandos y si tenemos una interfaz gráfica interaccionemos con el ratón sobre dicha interfaz gráfica de la máquina virtual si queremos mejorar la interacción entre nosotros el ratón la imagen los refrescos extra en lugar de abrirlo en una ventana de una pestaña de un navegador la consola de máquina virtual podemos abrirla con un aplicativo gratuito por parte del fabricante o MRC remote console que me permite una mejor interacción con la máquina vamos a ver eso vale Marcos comenta en Ovidin nunca lo he usado para la máquina física ni virtual la recomiendas para una máquina virtual o crítica dependiendo de lo que vaya a perderse si está analizando datos y son propensos y críticos a que se pueda perder pues sí en este caso sí dice Rolentiza la máquina o limita su velocidad no tenía la oportunidad de probarlo lo que sí hace pensar es lo siguiente estamos almacenando si utilizamos el Ovidin como un disco virtual si el UMDK del disco virtual corre en un disco de 5.400 revoluciones ¿qué rendimiento tendrá ese UMDK sobre 5.400 revoluciones frente a la velocidad de un módulo de memoria? muy 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 pobre ahora si el archivo UMDK lo hacemos correr sobre disco de SSD de alto rendimiento en comparación con la memoria física seguirá siendo más lento pero no tan lento como el otro con lo cual la velocidad también depende de donde ubiquemos el almacén el Ovidin dice ¿tiene limitación de tamaño de RAM o alguna cantidad baja? no yo he visto en algunos ejercicios hacer un Ovidin de 16 megas tampoco tiene que tener la cantidad mínima y máxima seguramente estará en el documento de límites hay un documento que habla de límites de bien web y eso va en función de las versiones y las versiones es cambiante y te van diciendo ahora transmitimos tanto a la versión tal esto cambia en mi tema RAM etcétera porque visto así en mi entorno se lo pondría a todas mis máquinas no, tampoco porque ¿qué puedes perder a lo mejor en un documento de un servidor de impresión los documentos en cola? los usuarios pueden volverlo a enviar y si no monto un clúster de impresión es que no sé si me preguntas alta disponibilidad tampoco es una alta disponibilidad si eso se lo asignas a un servidor de base de datos y tarda 15 o 20 minutos en arrancar el servidor de base de datos porque lo conlleva el servicio suyo y la base de datos que arranca pues va a estar 15 o 20 minutos inactivo por mucho incluso que recupera la memoria que tenga en el nubedin ha tardado 15 o 20 minutos en volver a disponer del servicio SQL a lo mejor más rápido utilizar un clúster de SQL para una mayor alta disponibilidad en lugar como me indica la manera de ponerse a todas las máquinas dice así ante el fallo de un servidor el HA levantará en los otros juegos la máquina idéntica ha demostrado que estaba antes de que cayera si se nota que cayó ¿no? si los procesos que tenía los seguirá manteniendo en memoria contra cosas que el servicio tardará en arrancar y ponerse en marcha una arranca del servicio detectará la base de datos y una base de datos los transatios que todo eso no se haya corrompido porque si no vamos a tener que recuperar y luego verá lo que tiene cargado en memoria acerca de los procesos que estaba realizando vamos a ver esto venga todos los tramos que hemos visto anteriormente hablaba de acerca de las configuraciones de máquina virtual vamos a abrir esta por ejemplo vamos a abrir su consola y si no falla voy a intentar arrancarla y entrar en modo de BIOS para verlo en settings opciones de máquina esto voy a apagar a la prova no sé pero es que quiero tenerla disponible en donde es posible en settings opciones de máquina opciones de encendido entrar en modo BIOS para verlo bien ahora entramos la máquina bueno como veis para los que no la habéis visto nunca estamos viendo la BIOS una BIOS no una BIOS cualquiera una BIOS que nos suena que hemos conocido no sé ubicarla en el tiempo pero yo creo que desde los tiempos de 21.3 21.4 etcétera ya veíamos este tipo de fabricante de BIOS dice Benny Fenix BIOS y vemos aquí a nivel de ID por ejemplo el primary master el primary slave secondary master secondary slave si tuviésemos que montar aquí un sistema operativo Windows 95 con control de las ID podemos hacerlo perfectamente ya que no las dotan y no las proporcionan la BIOS todo lo que podéis ir revisando la BIOS no suena tenemos aquí el password que podemos configurar en la placa a nivel de arranque pues qué dispositivos deben de arrancar y en qué orden bien salimos sí vamos a ver tenemos la máquina aquí arrancada y podemos irnos desde esta consola también podemos irnos a sus settings virtual machine settings y aquí vemos la cantidad de memoria asignada, la cantidad de procesadores, discos duros extra decía que podemos agregar dispositivos en caliente podemos agregar un discos duros en caliente podemos agregar un DVD en caliente cuando digo caliente y encendida disquetera, adaptadores de red controlador de USB tarjetas de sonido, puertos paralelos, puertos series y dispositivos casi general si quiero agregar una controladora de disco por ejemplo diferente pues la agrego aquí donde está si quiero agregar discos me está permitiendo agregarlo en caliente que es lo que quiero enseñaros pues quiero por ejemplo un SATA un SATA quiero un nuevo disco de virtual SATA este va a ser de un giga no más para que no me ocupe mucho aquí lo debéis el disco duro agregado de un giga si me voy a la máquina virtual hago un rescaner de disco aparecerá un disco de un giga conectado por otra controladora diferente y así sucesivamente podemos ir indicando la dotación de hardware que decimos lo que no puedo si no está habilitado es añadirle CPU y memoria en caliente no está ni CPU ni memoria porque la máquina está encendida si la máquina estuviese apagada lo podría hacer si me voy a las opciones de memoria etcétera de la máquina puedo decirle que me lo cambié este ajuste me lo cambié vamos a ver en esta que está apagada y donde dice CPU tenemos aquí añadir CPU en caliente y donde dice memoria puedo decirle que me permita añadir memoria en caliente con lo cual esta máquina que ahora no arranca porque algo lo ha pasado esta máquina yo podría añadirle CPU en caliente y memoria en caliente con ella encendida ¿que lo va a soportar a nivel de IOM? me está diciendo que sí no me lo prohíbe no me lo prohíbe pero va a soportar a nivel de sistema operativo que corre dentro no lo sé pero va a soportar a nivel de aplicación que corre dentro no lo sé no sé que le va a gustar un MySQL o no le va a gustar que de pronto le aparezcan 40 cores más y si llegan más de memoria grande página no le gusta no lo entiende que no lo sé ¿qué más cosas? tenemos que hemos visto en la diapositiva hemos visto consola dispositivo que estábamos hablando y los discos si se los asignamos formato SIG o SIG acerca del almacenamiento una máquina virtual que tenemos ahí por ejemplo esta nos ponemos a sus settings como está apagada tendré más posibilidades ¿veis? puedo añadirle memoria puedo añadirle CPU puedo añadirle cambiar el disco tu número 2 de de controladora aquí dice dispositivo conectado ahí es casi control 0 si quiero cambiar lo ID me lo cambia ID ID 0 1 con lo cual yo puedo cambiarle al disco puedo cambiar la controladora como estoy indicando aquí aquí hay otra controladora que es la que estoy utilizando para el disco del sistema operativo de la máquina en este caso la control 0 utiliza el chipset LSI Logix As podemos utilizar los antiguos que hablan de Parallel o podremos utilizar el propio de VMware yo suelo ser de los que para evitar algún problema salvo que vaya a tener una característica o funcionalidad muy concreta me quedo con los componentes estantes me quedo con la tarjeta de 1000 en lugar de DMXB3 y me quedo con las controladoras SCASI y las ID casi cualquier dispositivo en el mundo va a reconocer la comprobada ID S3 ¿Qué más cosas hemos tratado y visto? Los CPUs el tamaño de recursos la máscara que hemos visto a ver si tenemos versión de BIOS14 si podemos asignar ese controlador de NVIDIN estamos mencionando vamos aquí a ver sobre una sentida no está soportado bueno tendréis que ir aquí si estuviese soportado y agregar el dispositivo que queréis visión de Kuduro existente virtual un adaptador de red contratador exacta no volátil dispositivo compartido PSI etc 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 las versiones de BIOS las máquinas virtuales cuando nosotros las creamos si no decimos lo contrario tienen una versión de BIOS donde siempre tenemos que aclarar en esta manera de aquí en esta manera lo vemos Puedo apagarla, a ver. Apagarla la grava. Vamos a sus opciones. Vamos a agregar dispositivo. La versión de BIOS lo terminamos por aquí. Compatibility tiene versión 5.5. Por tanto, tiene Virtual Machine versión 10. Vamos a actualizárselo. Clic derecho. Actualizar, a ver si lo veo. Compatibility. Oh, great. Virtual Machine compatibility. Y a qué versión lo quiere enviar, a elevar. Podría elevarlo, por ejemplo, a la 6.0, que era la versión 11, a la 6.5, la versión 13, la 6.7, que era la versión 14. Y cuando dice un texto y posterior, no sé si habrá habido una mejora o ha cambiado de versión. Yo creo que sigue estando en la versión 14. Si le decimos, por ejemplo, la versión de esta, nos va a proporcionar versión de hardware 13. Y si le decimos la última, a ver. Esta es nueva. Versión de hardware 15. Por lo tanto, cambia. Y ya hacemos aquí, que se quedó la 5.0. Con eso, actualizaríamos la versión de la 10. Tan sencillo como hacer clic derecho sobre la máquina o gradear la versión de BIOS. Y ahora tendríamos, pues bueno, como decíamos, controladoras diferentes, etc. Vamos a ampliarlo, para ver si le podemos poner una Nubedin. Hasta ahora aquí. Vale, para añadir un dispositivo de Nubedin, dice que necesitamos actualizar la versión. Combativity. Vale, versión de BIOS. Ya está ejecutando aquí la versión 15 de BIOS. Vamos a su settings. Agregamos el nuevo dispositivo. Contraer el nuevo átimo. No, yo creo que lo ha hecho. No, yo creo que lo ha hecho. Aquí tenemos la controladora que le acabo yo de agregar, el new mController. Y tenemos que añadirle ahora. Aquí estamos agregando la tarjeta gráfica 3D. Añadimos el PC y el PC de Live. No he hecho ningún paso. Y aquí estamos diciendo el nuevo disco virtual, la política de almacenamiento que está aplicando, el almacenamiento con la máquina, el formato SIG. Te puedo decir que sea SIG, para que a medida que se vaya llenando, es lo que vaya ocupando. Compartición especificada, eso sería para rendimiento. Y la controladora, en este caso, utilizamos la new mController. Este dispositivo, si queréis. El dispositivo se quita aquí, eliminado. Tenemos el disco número 2. Que está conectado a, como veis aquí, nvmControl. Le hemos agregado una controladora. Y un disco, en este caso, virtual, para rendimiento. Me decíais hace un momento y me preguntaba, ¿y si el rendimiento será alto? Bueno, pues si este VMDK, yo lo meto en un datastore de 5.000 revoluciones, el rendimiento va a ser muy pobre en comparación con la memoria. Puede estar permitiéndonos añadir este tipo de dispositivos. No te está impidiendo donde lo quieres crear. Pero lo suyo sería que le indicáramos, si quiere un rendimiento equivalable a la memoria física, pues tendría que ser el disco de lo más rápido posible. Dice, podrías comentar, Marcos, podrías comentar configuraciones básicas, que así se siempre se configuran tarjetas de red física y switches que se le pueden poner a cada host. Y a qué switches les dedicaría una tarjeta física dedicada y a cuáles compartida. El 19 se replica lo mismo, lo más parecido en cada host de tu cluster, sites. Si no crees la adecuada, te iré todo mal, ya de un principio, porque estará haciendo dos malas tarjetas después. Igual en no saber yo, comparto y me debo la que quiero con máximo rendimiento, o bien no rendimiento en más de una tarjeta física. Las conexiones críticas que no pueden caer o fallo la tarjeta física de red de Xbox. Mira, si fuese... Aquí lo que pasa es que está mezclando, con switches distribuidos, y switches... A ver si voy a poner un paint y te digo cómo lo haría yo. Para ponerte una pizarra aquí. Supongamos que me preguntan y me dicen, ¿quieres...? Hay que montar esto, ¿eh? Una infraestructura... Bueno, como mínimo, como mínimo. El servidor, intentando pintarlo muy mal con el... Esto con el ratón, con lo cual, como veis, me queda muy mal el dibujo. Esto es un host SX. Y como mínimo, necesito una red de administración. Una red de administración. Manage. Manage. Necesitará una red, como mínimo, también, uemotion. Para enviar el tráfico, como hemos visto antes en clase. Enviar las máquinas encendidas. De entre servidores. Sin tener la escaparada. Bueno, nosotros, por tanto, necesitamos un tráfico también de uemotion. Y luego vendrán los tráficos de almacenamiento. Si queremos tráfico de almacenamiento por red. Si el tráfico de almacenamiento lo queremos por ISCASI, pues para ISCASI necesitamos tarjetas de red. Si queremos, además de ISCASI, añadido, queremos también NFS, NFS, pues también tendremos tarjetas de red adicionales para NFS. Después estamos en la cantidad de tarjetas que queremos dotarle para los diferentes anchos de mando. Mira si en el de management yo ubico también los tráficos de máquinas virtual, virtual machine, VLAN 10, virtual machine, VLAN 20, entonces lo que hago, lo que configuro es que es un switch virtual, donde pongo este tráfico, este otro por bus de tráfico de VLAN 10, y este otro por bus de tráfico, VLAN 20, para conectar después las máquinas virtuales ahí. Una máquina virtual, si tiene que tener VLAN 20, pues su tarjeta de regla conecta aquí. Si otra máquina virtual tiene que tener VLAN 10, ya hemos dicho que es de VLAN 10, pues entonces la pincha aquí. ¿Viste? La tarjeta de red pinchada a su port group con su etiqueta de VLAN para el propósito que esté destinado a dicho tráfico. ¿Qué añadiría yo como tarjeta de red físicas? Me preguntaba. Pues añadiría como mínimo dos. La NIC 0 física y la NIC 1 física. Eso lo vemos en la parte de atrás del servidor físicamente, porque viene etiquetado como ETH1, ETH2, ETH3, ETH4. La 1 es la X 0 aquí. Como mínimo dos. También utilizaría otras dos para el BIMOUSHON. BIMOUSHON, tráfico BIMOUSHON, dos tarjetas de red. Luego vamos a decidirnos, decantarnos tráfico y SCSI, tráfico NFS, los dos. Tráfico por fibra. Si es por fibra, no necesito tarjetas de red. Por lo tanto, ahí no habría ningún switch. Sería un adaptador de fibra, HBA. Pero si opto, por ejemplo, por XCASI, pues necesitaría otro switch con dos tarjetas también. Para tolerancia, fallos, por si una de las tarjetas deja de funcionar. Y si además de XCASI monta el NFS, pues necesitaría otras dos tarjetas de red para el NFS. Llamamos por 8. Tarjetas de red. Al servidor podemos abrirle y en el backplane de tarjetas de PSI yo puedo pincharle una 4x, otra 4x, otra 4x, tantas como me permita pinchar. Y cada vez que le meto una 4x, son cuatro puertos más. Pues si yo ahora le meto una 4x, igual decido montarle de dicha 4x dos tarjetas aquí y dos tarjetas aquí. Porque el tráfico de ahí es casi considero que lo necesita. Mi idea es, es como yo indicaba en un momento de esta tarde, indicaba que es escalable. Para el servidor, el servidor es X, vacío sus máquinas, lo paro, le abro la tapa y le agrego una 4x y cuando arranque me dirá hay cuatro puertos nuevos. ¿Vale? Están ahí. Pueden estar muertos de risa toda la vida. O pues le coge y dice bueno, pues me voy al switch de arriba de management y le agrego dos más para las máquinas virtuales. Y me voy al de ISCAS y le agrego otros dos. O una, o las que vosotros decidáis. Eso en cuanto a switches es estándar. Pero me ocurre que cuando utilizo este formato, que no tengo más análisis, si estoy utilizando versión estándar, esencial T-Plus, si me voy al Enterprise, esto puedo utilizar distribuidos. Pues tendría que volver a recrear todo otra vez aquí. Tendría otra vez que recrear el switch con las cuatro tarjetas, el switch con las dos tarjetas para Wimotio, el switch para ISCASI y así uno detrás de otro. Vale, y si los hosts son 400 hosts, pues todo este trabajo es de hacerlo 400 veces. Y si me equivoco, en vez de poner VLAN 10, pongo VLAN 11. Puede llegar un momento que algunas máquinas que estén conectadas a esa VLAN no tendrán, no tendrán tráfico. No podrán enviarlo a ningún sitio. Si no existe la VLAN 11, no vaya a ningún lado. Si no reconoce el router, tampoco la barrera al router. Esto sería el escenario. Si queremos utilizar distribuidos, porque tenemos licencia en el Press Plus, entonces yo creo, genero los switches con las tarjetas de R que tiene que tener y los por bus de management, los por bus de máquina virtual, VLAN 10, VLAN 20, etcétera, 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 creo otro switch para Dimotion y creo otro switch para tráfico y escaseo. Una vez yo tengo creado los switches en Virtual Center, todo esto se crea en Virtual Center, una sola vez, una sola vez, y un lugar luego presentárselo a los servidores de SX. si tengo 400 por 400, pues con un par de clics de ratón le presento todo esto con sus configuraciones a 400 servidores de golpe. Pero para eso tendría que ser distribuido y distribuido a través de entreprésticos, que son los que hemos visto en nuestro escenario. Estamos viendo una mezcla si vino el servidor le voy a networking. Esto es un switch distribuido y estos son switches de estándar. Puede haber una mezcla, coexistir una mezcla de los procesos también. Está cargando. Si quiero gestionar un estándar, lo hago desde aquí. Vengo hasta apartado aquí y con las opciones que me parecen gestiones de estándar. Si quiero gestionar un distribuido me tengo que venir aquí. Donde están los switches distribuidos. Aquí vemos los switches distribuidos que solo hay uno y sus agrupaciones de puertos. Tenemos la de por group de meseta, SX región, amasalamiento, Uplink, de máquina virtual para el tráfico de máquina virtual y tráfico de iMotion. No sé si me queréis preguntar una cosa sobre los switches que me estáis preguntando. Dicen recomendaciones, configuraciones básicas. Bueno, pues la configuración básica sería esto. Un switch de management, un switch que también sirve de tráfico de máquina virtual y un switch de iMotion. Eso es lo básico. Si luego utilizas almacenamiento por iSkasi, necesitarás otro switch. Si en lugar de iSkasi necesitas el FS, necesitarás el switch para el FS. Si utilizas a ambos, lo recomendable es que tengas un switch para iSkasi y un switch para el FS separados. Dice que switch le dedicaría una tarjeta física dedicada y cuál es compartida. Tarjeta física dedicada. La tarjeta física es dedicada por cada switch. Yo no puedo poner una tarjeta física en dos switches. La tarjeta física solamente funciona en un switch. No sé si he entendido. Y se entiende que se replica lo mismo lo más parecido en cada host del clúster. A ver, si es un subdistribuido, el switch lo crea una vez y se lo presenta a todos los servidores. Si es un switch estándar, es de recrearlo igual, elevado a 400 veces si son 400 servidores de SX. Y sobre todo, si no crea las adecuadas todo irá mal. Ya de un principio estará asignando malas tarjetas después, etc. A ver, aquí he creado un subdistribuidor. Este es un distribuidor que se lo puedo gestionar a las... Vamos a poner un ejemplo aquí. Yo puedo administrar los servidores que tengo SX, te digo administrarlos, podría removerlos. Siguiente. Servidores que quiero administrar. Venga, pues los tres. A saco. Siguiente. Vemos aquí las tarjetas de red implicadas. Tengo 0 y 1 en un servidor, la 2 y la 3 en otro servidor y la 0 y 1 en otro servidor. Pues esto es que no está bien. Hay alguien que ha configurado esto y a lo mejor por error no lo ha puesto bien. O se podría pasar, se podría cambiar. Aquí podemos coger y decir, venga, la 2. Tenemos que irnos. No, no, aparecen más. Aparece aquí 0 y 1. Vale, la 2 y la 3 en el viltor 6 y 0. La 0 y 1, la 2 y la 3 en el viltor 6 y 0. Vale, está bien. Los unicardes implicados. Tenemos un unicardes dedicado a management, un unicardes dedicado al almacenamiento y es casi, en este caso, y un unicardes dedicado a Vimo. Las máquinas virtuales que tenemos por si queremos medir en las otras redes. Y es tampoco más. Puedo agregarle más probos, lo hemos hecho antes agregando el DP de meseta, por ejemplo. Y puedo agregarle más redes de administración, etcétera, etcétera. Con lo cual, resumen lo mínimo. Ya os lo ponía. Un switch teniendo licencia estándar o licencia del kit plus, un switch para management y máquina virtual y otro switch para Vimo. A partir de ahí, si tengo almacenamiento por fibra, no me hacen falta más tarjetas. Si tengo almacenamiento por 10 casi necesitaré tarjetas y un switch dedicado a esto. Parte luego de las configuraciones, tenemos que aplicarle bien el balanceo, tenemos que aplicarle el porbinding, tenemos que aplicarle bien las reglas de balanceo para que balancee por todos los caminos, etcétera. Bueno, algo más que me queréis comentar o preguntar de lo que hemos estado viendo sobre las funcionalidades en principio que nos ofrece Unipil Visual, a nivel de virtualizar, virtualiza computación, máquinas virtuales como hemos visto, virtualiza networking porque hemos creado switches tanto estándares como hemos modificado el distribuido, gestiona también almacenamiento si tenemos almacenamiento a nivel de virtualización y gestiona la conexión a través de la red. Lo podemos hacer todo en servidores montados en clúster como tenemos en nuestro laboratorio aquí o podría ser servidores en nuestro clúster y otro data center dentro del data center valencia igual tenemos tres clústeres y cada clúster tiene dos servidores con distintos fines o sea, ya en función de las generaciones de los servidores lo que va a albergar luego dentro todo eso lo podemos decidir nosotros es escalable y ahora aquí en este clúster puede incorporar dos servidores nuevos o podría coger y decir no, monto un clúster 2 y meto los dos servidores nuevos aparte y dentro de él voy a meter las máquinas que más rendimiento requieren y en el clúster este viejo de tres servidores dejo otras máquinas con menos rendimientos es que eso será según vosotros decidáis es bastante amplio las diferentes opciones que queráis tomar una pregunta más sobre el tema de rendimiento máquinas etcétera ¿no? vale a nivel como indicaba de un hipervisor tenemos su gestión de almacenamiento donde tenemos los adaptadores tenemos los dispositivos tenemos la caché los protocolos en point que me permiten conectar con un dispositivo de almacenamiento concreto como por ejemplo para los volúmenes virtuales a nivel de networking tenemos los hiches virtuales tenemos los adaptadores que son los que me van a permitir servicios por ejemplo un web de kernel para bien mucho es para el servicio y mucho tendrá una dirección IP los adaptadores físicos la configuración de SPIP donde entra la configuración de SPIP bueno pues desde la versión 6 se nos dota de la pila de SPIP predeterminada para el tráfico general del management de las máquinas virtuales etcétera pero también nos proporciona la pila de SPIP de Bimotion ¿qué ocurriría si tenemos que hacer un Bimotion de una máquina virtual encendida de aquí no sé donde estáis a Madrid pues lo más probable es que a menos que tengamos montado un túnel y si tuviésemos un túnel incluso a lo mejor también tenemos diferentes direcciones de red a través de los dos lados del túnel pues necesitaremos una puerta de enlace una puerta de enlace para poder conectar un lado del Bimotion con el otro lado del Bimotion para poder utilizar una puerta de enlace independiente de la puerta de enlace que tiene la pila de SPIP de predeterminada monto y habilito la pila de SPIP Bimotion y las máquinas virtuales yo le diré cuáles son las puertas de enlace para poder enviarlas desde no sé Vigo y Madrid por ejemplo de esa forma tengo una puerta de enlace distinta la puerta de enlace que utiliza el default para la maná ¿qué más? también tengo a nivel de máquina virtual puedo seleccionar a nivel de alta disponibilidad qué máquinas quiero que arranquen automáticamente si el servidor falla y el servidor se restablece su energía mediante el SAI cuando arranque el servidor le he indicado aquí una vez arrancado el servidor 120 segundos después me arranca la máquina SQL Server tengo los agentes de máquina virtual a nivel de red para introducirle diferentes agentes de gestión tenemos aquí a nivel de data storage donde debería estar la máquina y a nivel de networking donde debería estar la máquina para el caso de que arranque y no haya esa red de ese almacenamiento donde debería estar la compatibilidad predeterminada a la máquina virtual dice usaremos los ajustes del data center para aplicar la compatibilidad de componentes de hardware BIOS etcétera la ubicación del archivo de las máquinas virtuales y va a estar en el mismo directorio de las máquinas con otros detectores diferentes eso se configura a nivel de cluster la versión de licenciamiento el perfil del servidor cuando habla del perfil habla de un perfil de red de seguridad por ejemplo el puerto 22 de entrada solo se le permite la IP 192.168 7.33 para aguantarse a 22 SSH por eso sería una regla de firewall y puede formar parte del perfil si yo luego enviara esa misma configuración a otros 399 servidores en lugar de hacerlo uno por uno vuelco esto a un perfil y el perfil luego se lo paso a los 399 servidores restantes la configuración de hora que lo hemos visto antes debatíamos sobre el tema de hora los servicios de autenticación para unirlos a un servicio de dominio de Active Directory entendemos que para obtener pues la autenticación a nivel de directorio activo servicios de certificados el fin de seguridad como he comentado antes para guardarlo el archivo swap del sistema donde guardarlo el tamaño que tiene definiciones de alarmas y programaciones que también hemos visto un poco antes todo eso lo tenemos a través del panel de configuración y ya poco a poco lo que tenemos son ventanas de visualización o cestañas de visualización los permisos quienes tienen permisos sobre este servidor y que nivel de permisos tienen a nivel de máquinas virtual las máquinas virtuales que tiene gestionando a nivel de almacenes de datos los que está viendo y vemos una alerta sobre uno indicando que está lleno lo hemos visto antes al meter de máquinas virtuales lo hemos terminado llenando a nivel de redes bueno por los distintos por grupos que tenemos si hay máquinas virtuales o no pinchadas a través de ellos y qué tipo de puertos deben estar pinchadas a través de ellos a nivel de actualizaciones pues vemos la versión del supervisor aquí tenemos una versión de supervisor una build que no se hará a qué corresponde si el update 2 o el update 3 etcétera yo por la build no termino de entenderlo bien pero hay una página donde te hablas de la build y qué versión de la forma más aclaratoria y qué versión corresponde vale a nivel de las VMware Tools dice la versión de de habilitar la gradación de las VMware Tools en las máquinas virtuales para actualizarlas y la versión de hardware de máquina virtual lo mismo nos hagan una pregunta más sobre el entorno no si Pedro dice conoces alguna herramienta similar a BIM Backup pero que te permitas el backup de discos sin sin pagar licencias pero ocupando lo que ocupe el disco sin en ese momento herramientas de copia gratuitas pues no ahora mismo no no recuerdo ninguna porque no no hemos no he utilizado nunca no he buscado nunca ninguna gratuita no digo que no las haya pero no no sé de ninguna todas las herramientas de software de copia que he utilizado sea Net Backup sea Simant Backup Exit o sea Acronis o sea BIM Backup todas son de pago pero no sé ahora mismo las que puedan haber gratuitas Luciano pregunta ¿eres partido de instalar antivirus en cada servidor virtual o mejor una máquina virtual que actúe como servidor centralizado de antivirus para todas las demás? a ver de las dos formas va a consumir porque monta un servidor centralizado para gestionar de una manera centralizada si todas las máquinas están actualizadas de definiciones descargar las definiciones en una para enviársela a todas pero los consumos que tenga un antivirus cuando tú lo ejecutas dentro de una máquina virtual para hacer simplemente el escaneo básico después de un dinero de la máquina virtual y el sistema entero donde corren las máquinas virtuales si quieres un mejor sistema para temas de antivirus lo que se consigue es no instalarlo dentro todo lo que instales dentro de un servidor poco o mucho termina consumiendo un antivirus también termina consumiendo puedes dedicarle los antivirus propios de Windows si bueno por normativa decidir de ponerlo o bien podrías utilizar un producto de VMware que se llama VGL VMware aquí en la pantalla dice VGL Point que es un antivirus y un firewall centralizado como lo es el antivirus de Windows y el firewall de Windows que lo puede centralizar si montas For From por ejemplo pues aquí no sé si hay algún dibujo de la interfaz lo que consigues aquí está lo mejor una imagen por lo menos que diga vale aquí tienes un par de data centers y tienes el el VGL endpoint el cual se encarga de ejecutar un antivirus un antivirus que has de conseguir compatibles bien bueno no fabrica antivirus tienes que irte a McAfee o tienes que irte a Norton alguno que sea compatible con VGL lo pones en funcionamiento y trata las máquinas virtuales como si fuesen ficheros es decir no tiene necesidad de si tienes 15.000 máquinas montar el antivirus 15.000 veces uno en cada máquina sino que lo que hace es de una forma global por encima el antivirus Norton o McAfee montado en VGL que tiene las máquinas virtuales como si fuesen ficheros es decir las va a analizar como si fuesen unidades o volúmenes y detectará si tienen virus como en una consola central pero te ahorra mucho consumo porque no has de ejecutar 15.000 escaneos de los 15.000 antivirus en las 15.000 máquinas virtuales sino que ejecutas un escaneo se lo designas a qué máquina quiere ejecutárselo y consume mucho menos recursos que instalándole el antivirus dentro dice por ejemplo en los 32 puede reducir los rendimientos a ver de todas maneras como te digo cuando haces un escaneo de una máquina lo está haciendo dentro el BGL lo está haciendo fuera por lo cual reduces bastante los rendimientos comparativamente con ejecutar el antivirus dentro me sigue preguntando alusión dice cuando los servidores virtuales pasan tráfico de red entre ellos dentro del mismo virtual switch ¿sería un tráfico interno dentro de VMware? a ver si utilizo un virtual switch con la red de meseta y están las máquinas en el servidor SX1 y va el tráfico de la de meseta del SX2 para las otras máquinas virtuales que están en el mismo switch pasan por la red física entre SX y SX ha de haber una comunicación física pero si las máquinas están dentro del mismo servidor pinchadas en el mismo virtual switch no hay ningún tráfico hacia afuera se gestiona internamente a nivel de ciclos de CPU los paquetes se envían y transmiten entre máquinas virtuales sin tener por qué salir a la red física ¿qué consideraciones de rendimiento deberíamos de tener en cuenta? consideraciones de rendimiento tendrías que estar analizando los tráficos de máquinas que ejecutan y definir si vas a necesitar un ancho de banda de red más amplio o no a veces nos sorprendemos nos creemos que bueno todo tiene que ser gigabit y gigabit y 10 gigabit a ver normalmente en un entorno de empresa donde estamos con los usuarios con switches de 100 pasarían porque los usuarios no están utilizando constantemente los puertos a gigabit de ahí que los puertos de gigabit si todos los puertos de un switch los quisiéramos poner a full lo más probable que los switches que tenemos no los soportarían 48 puertos de gigabit full no los soportarían todos los switches la gran mayoría no con lo que nos sorprendemos con los tráficos a veces que utilizamos de red un C13X dotado con una tarjeta con un switch y este tenga 2 o 4 tarjetas de red de gigabit tiene un ancho de banda alto si alguno me dice no es que esto bueno depende de los tráficos que tengan las máquinas virtuales pero pensar que hubo un momento donde hablamos del nacimiento de 10 casi y las primeras cabinas que salieron de 10 casi hablásemos de NetApp de fabricantes de ese calibre que estábamos utilizando por controladora 2 puertos de gigabit para lo mejor un montón de teras de información que había dentro de la máquina 2 puertos de gigabit estamos hablando de 2 gigabit full mucho tráfico por segundo con lo cual si tú ves que se te queda el tráfico mal lo puedes ver en las gráficas de rendimiento ver qué consumo estás teniendo durante todo el tiempo que tú estés analizando y si lo crees oportuno puedes dotar a la máquina física de una tarjeta más de dos tarjetas más de cuatro más y ver cómo balancea y reparte la carga entre ellos luego has de determinar también qué política de balanceo escoges no es lo mismo la política la predeterminada ruta de base en dirigir virtual por ID que la política basada en direccionamiento más o que la política basada en IPHAS si aquí nos venimos al switch vamos al switch este por ejemplo para no ir mal distribuido ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? se queda como un poco ahora no vamos a ver los switches ahora si nos vamos al switch lo he dicho no me mencioné team failover cambia la política con un cambio de política de balanceo puede ganar más incluso puedes optar por ejemplo por IPHAS que no es cuestión ahora de explicar el algoritmo de IPHAS porque es un rato explicarlo pero IPHAS obtienes un balanceo real entre todas las tarjetas de red para una máquina virtual una máquina virtual podría estar salida por la tarjeta NIC0 la 1 la 2 o la 3 por las 4 al mismo tiempo lo que no te permite por ejemplo más HASS que siempre saldrá por la misma una máquina virtual pinchada en una tarjeta de red pinchada en un switch con la más HASS igual siempre está saliendo por la ninguno aunque hayan 5 NIC más y otra máquina pinchada con ruta de base en Disney virtual por ahí si le asigna el proceso de balanceo de asignación dinámica de puertos le asigna la NIC2 va a estar utilizada la NIC2 siempre que esté hay pinchada y encendida con lo cual dependiendo de la política que tú escojas también de balanceo tendrás un mejor rendimiento que te podría a lo mejor asombrar que más cosas me compras distribuido Marcos depende la licencia de Enterprise Plus es alta si tu entorno pasa más por rendimientos y recursos puedes optar por montar físico más que dejar las manos de las funcionalidades o características yo antes de utilizar DRS y otras funcionalidades pues a lo mejor prefiero gastar el dinero de todas las licencias de Enterprise Plus es dotar de memoria física a los servidores y dotar de discos rápidos y dotar de ese mayor número de CPU posibles por eso es de lo que prefieras ¿eh? ¿cuánta automatización quieres dejarle al sistema? también se basará en eso que tú quieres que todo sea automático y despreocuparte en la mayoría de lo posible pues puedes irte ahí que luego quieres añadir más funcionalidades y más automatizaciones le añades la playa de VMware que se llama V Realize la cual se encarga bueno pues de hacerte estadísticas de hacerte análisis sobre los rendimientos darte recomendaciones ejecutar las recomendaciones ellas pero bueno todo de lo que estoy hablando vale dinero y unos cuantos de miles dice Marco muy explicado gracias y Pedro gracias gracias a vosotros también por el tiempo que habéis dedicado aquí esto es una introducción de lo que sería la virtualización y bueno que hará una formación o curso pues es más amplio mucho más amplio además mucho más detenimiento se puede tardar días en tomar un tema donde hable profundamente sobre distintos tipos de almacenamiento sobre distintos tipos de comunicaciones a nivel de networking y llevarlas a cabo practicarlas etcétera etcétera alguna cosa que queréis comentar más si va apareciendo dice muchas gracias por todo gracias a vosotros José muchas gracias por recomendarnos el curso para quitarnos la certificación vale gracias a vosotros también gracias a vosotros gracias a todos por dedicar el tiempo y haber asistido y haberme escuchado durante todo este tiempo espero pues no sé haber podido dar soluciones y haber podido transmitiros ideas que vosotros no que tengáis que utilizar al pie de la letra sino ideas siempre que escuchemos las ideas pueden ser tanto para aplicarlas como puede ser para mejorarlas porque en base de lo que se está diciendo y los conocimientos que vosotros tenéis la suma puede daros una tercera conclusión que sea incluso más aceptada todavía muchas gracias a vosotros gracias a vosotros no sé si os tenéis visto apuntaros para la siguiente edición que hoy a Javier escrito será será el día creo que es el día 8 la próxima edición por si queréis ver el resto de información sobre lo que es la virtualización la alta disponibilidad balanceos etc pues muchas gracias a todos nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima